Nunca es tarde, si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Y ya que somos amados, saquemos del barro el carro Nunca es tarde, si es temprano te lo decimos argentino Nunca es tarde, nunca es tarde, si es temprano te lo digo como hermano Nunca es tarde, nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Nunca es tarde, saquemos del barro el carro Y llegó el lunes nomás y llegó una nueva semana Y ya la estamos transitando y celebrando Y diciéndole como siempre a todos los días, bienvenido Bienvenido rayo de sol A nunca es tarde que se despierta A esta mañana que ya está corriendo Por nuestras venas Y mientras corre la mañana de este primer día Lunes de todo este mes de noviembre Aunque parezca mentira Que ya nos trae muchos compromisos, metas y objetivos por cumplir Nosotros nos asomamos a la ciudad y vemos Qué es lo que está pasando Cómo anda la gente mirando el cielo Preguntándose qué es lo que va a suceder Qué puede llegar a pasar Por dónde están las lluvias de las que nos hablaron Por dónde anda la inestabilidad que nos pronosticaron Por ahora así se presenta el panorama Y con esto nos encontramos Y quién sabe qué es lo que puede llegar a suceder Todo por delante está por ocurrir Y nosotros lo vamos a contar Lo vamos a relatar Si ustedes se quedan y nos acompañan Son bienvenidos Un nuevo tiempo se inicia con muchas cosas por hacer Temas por tratar Inquietudes de las que nos vamos a ocupar Preguntas, respuestas, invitados, columnistas Seguramente algún entrevistado El trabajo de los móviles recorriendo las calles de la ciudad Ese ida y vuelta cotidiano de tanto tiempo Eso es la comunicación Esto es Nunca es Tarde por Canal 11 Bienvenidos Hoy es lunes 4 de noviembre de 2024 Estamos en vivo y en directo como siempre Con mucha energía comenzando la semana como debe ser Y comenzando también el mes Aunque oficialmente comenzó el lunes pasado Vamos a tener la primera semana completita Desde un décimo mes del año ¿Cómo va, Chilen? Buen día ¿Cómo estás, Cristian? Buen día Feliz lunes para todos Que arranquen muy bien la semana Bueno, hoy vamos a hablar del Cyber Monday Porque claramente comenzó en horas de la madrugada A las 00 Y ya tuvo muchas ventas Hoy vamos a conocer los primeros datos de la jornada Y también, bueno, cuáles son las promociones Que se van a estar ofreciendo hasta el miércoles Inclusive en todo el país Por otra parte vamos a hablar de otra situación Tiene que ver con la crisis económica Que se está viviendo Se estima que ya cerraron más de 10.000 kioscos En lo que va del año en Argentina Estamos entonados como ustedes verán Y aunque parezca mentira Hemos coordinado para comenzar el programa Del día de hoy y la semana también Bueno, además de todos estos temas Hoy vamos a tener Vamos a hablar del café Hace un par de días atrás Se celebró el Día Internacional del Café El café que tal vez tiene en otras grandes ciudades En grandes urbos Un protagonismo mucho más directo En la vida social Urbana de las grandes capitales Los centrales tal vez decíamos Más afectos al mate Pero se viene una época En la que el café empieza a reconvertirse Y ya no es solamente una bebida asociada A los días fríos Sino que también hay versiones de café Para el verano Café frío Vamos a hablar de ese tema Con un especialista además Que hace su propia molienda Del café aquí en nuestra ciudad Y hoy también vamos a anticiparnos Al próximo fin de semana Con una propuesta de espectáculo Que trae Fabio Vides Que hace dos espectáculos en el mismo día Uno para niños y uno para adultos Solamente Fabio lo puede hacer Pero por lo pronto comencemos Con el estado del tiempo en Paraná Porque decíamos que La ciudad se presenta Con características especiales En este lunes Con cierta indefinición En el cielo En el horizonte A pesar de que el pronóstico insiste Que vamos a tener lluvias y tormentas Durante todo el transcurso de este día Amaneció totalmente despejado Pero a pesar de ese panorama Empezamos a tener En este primer lunes de noviembre Una nubosidad Increciendo Que va a derivar Según afirman todos En una tarde inestable El calor no aflojará demasiado Se esperan 27 grados Para las horas de la tarde Fíjense que La nubosidad va ganando lugar Pero por ahí hay algunos espacios Bastante celestes En nuestro horizonte Mañana ¿Sabén que estas cámaras son mentirosas? ¿Por qué? Porque a veces veo O a mí me engañan En el control Porque el viernes Me mostraban todo el cielo oscuro Yo acá repetía Convencido De que se venía El fin del mundo Salgo acá Un sol radiante Y te enfocan En una perspectiva Claro Tal cual Finalmente la televisión Son todos unos mentirosos Mañana el viento Del sudeste Se llevará a las nubes Y podremos disfrutar De un martes primaveral Que amanecerá Con 16 grados de mínima Y llegará a los 29 grados Por la tarde Que será soleada El día más caluroso De la semana Será el miércoles Cuando el termómetro Picará cerca de los 30 grados Casi sin nubes En el horizonte El jueves Seguirá caluroso Desde temprano Con mínima de 16 grados Y máxima de 28 grados Ya se puede avisorar Les anticipo Un fin de semana De sol y calor Con máximas también cercanas A los 30 grados Ahora con las prevenciones Del caso Porque probablemente Llueva durante la tarde Vanessa Fachelo De los Fachelos de Nogoyá Nos va a llevar A la orillita del río Pero un ratito nomás Después nos volvemos De nuevo por las dudas Hoy no llevemos Ni bronceador Ni nada Porque no nos vamos a quedar Es simplemente Para dar este dato ¿Saben que el río Paraná Hoy alcanza los 54 centímetros? Que es nada Fíjense como se nota La bajante ahí En el medio De las islas El dato Tal vez más Sorprendente Es que desde el viernes Cuando nos vimos Por última vez A hoy La diferencia es de 30 centímetros El río bajó En 3 días 30 centímetros Muchísimo En la costa local Según los datos De la prefectura naval Argentina Filial Paraná Sube, baja De una manera Realmente Muy impactante El río Como antes No sucedía ¿Ves que juegan Con mis sentimientos? Mirá lo que me muestran ahora No Juegan con mis sentimientos ¿Eso es de ahora? No 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 Me están tomando el pelo Uy, guarda Así está ahora Cristian Mirá Se oscureció todo Y el tonto repetía Estás refusilando Relámbago por toda No te preocupes No te compliques la vida Ni por el tiempo Ni por nada Calculá cuánto necesitas Si venía a Hogar Latino Estamos en Buenos Aires De 230 Y te esperamos Con una ayuda económica De hasta 400 mil pesos Sin verás Y con mínimos requisitos Además podés comenzar A devolver Recién en diciembre Hogar Latino Mutual Te regala 10 mil pesos En efectivo Te lo regala Solamente por ser un amigo Por traer un amigo Que se afilie Hogar Latino Mutual Es tu respaldo económico ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos Hasta 400 mil pesos En el acto Si sos empleado público Provincial Municipal Solicita tu turno Vía WhatsApp Al E343 645 3237 O visitanos En nuestra sucursal De Buenos Aires 230 Paraná Para los días que vienen Para la primavera Que ya explota entre nosotros En colores y en aromas Nada mejor que tener El jardín preparado con todo Podadoras Máquinas de cortar césped Bordeadoras Todo lo tiene Reci Paraná En Reci Paraná Todo para disfrutar De tu jardín A pleno Máquinas de cortar césped Bordeadoras Podadoras en altura Escaleras Carretillas Hidrolavadoras Y motosierras Aceptamos todos Los medios de pago Tarjetas Tres cuotas Sin interés Crédito de la casa Seis cuotas Sin interés Rixi Paraná Alma fuerte Están todos con el Cyber Monday Y después vamos a hablar Un poquito En detalle De lo que representa Esa gran movida Comercial Pero antes Visita Rivera Shopping Y viví una experiencia De compra integral Indumentaria Calzado Accesorios Deco Blanco Bazar Joyería Y perfumería Marcas de primer nivel Para todos los gustos Entretenimientos Para las infancias Gastronomía Y tu película favorita En Cine Marjois Wi-Fi libre En todo el complejo Y también Rivera Es pet O sea podés venir Con tu mascota Rivera es Tu shopping En Santa Fe Y en toda la región Y ahora si nos vamos a ver Las efemérides del día Los hechos importantes Que la historia destaca Para este primer lunes Del mes de noviembre Es 4 de noviembre Es el día internacional Del marketing Mira Justo en coincidencia Con esto Que es una de las grandes Acciones de marketing Que a nivel mundial Primero se han impuesto En otros países Del primer mundo Y después se ha llegado A nuestra zona también Con un gran éxito Particularmente Cuando fueron la novedad Hoy vamos a indagar A ver si efectivamente Tiene tal descuento Y sirve Y conviene comprar O no por estos días Y hoy también Es el día mundial De la UNESCO Que es la organización De las Naciones Unidas Para la cultura Y la educación Que es un área Muy importante Que se fomenta Desde allí En todo el mundo Hoy también Las efemérides Recuerden Otros hechos importantes Para nuestra historia Más cercana Para la provincia De Entre Ríos Fíjense Vamos a destacar Ahora a continuación El día de 1851 En que Gualeguaychú Fue elevada A la categoría de ciudad Así que saludamos Hoy a Gualeguaychú En el año 1851 Al mismo día También Urquiza Estableció El lema Viva la confederación Muera los salvajes unitarios De esa continuación Pero esa parte La borramos Por una cuestión De convivencia De aquel extremo Fíjense Que el decreto Decía eso Bueno Ahí está el decreto De creación De la ciudad De Gualeguaychú A la elevación A Villa Y en 1918 Se presentó El primer proyecto Del puente A Buenos Aires Fíjense Ya en 1918 Entre Ríos Empezaba a pensar En salir Del aislamiento Porque era una isla Era un territorio insular Y no podía No tenía comunicación Más que a través De los barcos Las barcazas O la balsa Aquí Con otras provincias Vecinas Y los diputados Por Entre Ríos Acaban de someter Al poder ejecutivo Este es el recorte Del diario Que publica El archivo histórico Provincial Un proyecto Del señor Méndez Casariego Para la construcción De un puente doble Carretero y ferroviario Sobre el río Paraná Esto tal vez Sea el primer antecedente De lo que después Fue con el paso del tiempo El puente Zarate Brazo Largo Ya 1918 Se empezaba a hablar De esa posibilidad Antes del puente Se construyó Fíjense El tiempo que pasó Se construyó El túnel Subfluvial Granja Silvestre Benís En el año 1969 Una vida Pasó por delante Y ahí Tuvo mucho que ver La falta de financiamiento Que el gobierno nacional Le daba A la provincia O que en realidad No le daba A la provincia De Entre Ríos Para vencer Ese aislamiento Y vamos a celebrar Los cumpleaños De hoy Están celebrando Un año más de vida Estos famosos Hoy cumple 60 años Rosario Flores Hija de la eterna Lola Flores 61 años Horacio Elizondo Ex Referee Árbitro de fútbol ¿Está Rosario cantando? Ahí estamos Con Rosario A ver Rosario Cante ¿Está Rosario Flores? ¿Está chequeado? Bueno 63 años Alejandra Flesner Gran actriz argentina 37 años Natalie Pérez ¿Canta? No canta Pero canta Natalie Pérez Gran cantante Y hoy cumple Ah, ahí está Era cuestión de esperar Y 54 años Cumple hoy Un gran actor argentino Sebastián Estebanés Que está retirado De la escena Hace rato que no se lo ve Desde que el papá No produce telenovelas No se lo vio nunca más Claro Sobre las Barrancas Del Río Paraná Y de las Blancas Ofrece todo el año Las mejores alternativas Para disfrutar De la serenidad De la naturaleza En todo su esplendor Mira Encontrate con los peces Más impresionantes Del Río Paraná Descansa en el camping O en las cabañas Con un entorno único Degusta la gastronomía Y divertite En los eventos Y ferias de artesanos Sentí la adrenalina Del deporte En contacto Con la naturaleza Disfruta Piedras Blancas Naturaliza Y emociones Todo el año Se realiza una importante Actividad hoy En el Centro Provincial De Convenciones El cierre De un plan De alfabetización Para el nivel Inicial En Entre Ríos Ahí está la presidenta Del Consejo de Educación Y está Damián Malatesta En vivo Para contarnos Lo que está sucediendo ¿Cómo estás Damián? Buen día Cristian, ¿cómo estás? Buen día Saludos al equipo De la audiencia Así es Como decías En el CPC Con una importante Actividad Tiene que ver Con el cierre Del plan Provincial De alfabetización En nivel inicial Y una gran cantidad De docentes presentes De distintos puntos De la provincia Y vamos a hablar Con las autoridades Que están aquí Ya reunidas A punto de comenzar Con esta actividad Por un lado La presidenta del CGE Alicia Fregonese Y también la directora De nivel inicial Florencia Piñeiro Con ella vamos a hablar Buen día ¿Cómo les va? Bueno, la verdad Que estamos muy felices Estamos cerrando Un año De grandes desafíos Y de grandes comienzos Por empezar Fortalecer Todo lo que es El nivel inicial Que para nosotros Es muy importante Para Florencia también Venimos trabajando Hace años En lo que es El fortalecimiento De nivel inicial Así que nos parece Que es una oportunidad única Y por otro lado Algo que es fundamental Estamos trabajando En lo que es Alfabetización temprana En nivel inicial Con la idea De poder Que los chicos Puedan terminar La sala de 5 Con mejores Conocimientos Como para estar Alfabetizados En primer ciclo Nosotros queremos Que los chicos En primer grado Ya puedan leer Y escribir Entonces lo que pasa En nivel inicial Para nosotros Es fundamental Y bueno Y esto que ven Es una fiesta Es una fiesta Maravillosa Hay 500 Docentes Este plan Llegó A más de 10.000 Estudiantes Estamos trabajando Codo a codo Con la fundación Pérez con pan Y Natura Esto no es Un plan aislado Esto es parte De una propuesta Integral Que tenemos Para el consejo Y para toda la provincia Con el solo objetivo De que los chicos Puedan estar Alfabetizados En tiempo y forma ¿Con qué objetivo Concretamente O con qué herramientas Se pudo llegar Hasta esta instancia? Bueno Nosotros hicimos Una selección Para este cohorte 2024 Elegimos Como dijo Alicia 600 salas Y trabajamos Con capacitadores Del CONICET Que vienen Vinieron A 5 encuentros Presenciales Y después tuvimos 5 encuentros Virtuales Esto se apoyó Con un material Impreso Que era para el docente Y un libro de cuentos Además Como habrán visto Por ahí En la recorrida También se hicieron Talleres con la familia Porque consideramos Que la alfabetización Familiar También es muy importante Para que En la casa Sean estimulados Y sean acompañados Con esta propuesta Entiendo que el año Que viene Será un año Más fructífero todavía Porque este fue Un año de acomodarse Entiendo yo A esta gestión Y sí Estuvimos aprendiendo Bastante Si bien Podemos decir Que es el cierre Del corte 2024 El año que viene Continúa Los chicos que hoy Estuvieron en sala de 4 En sala de 5 Van a continuar Con esta política Y iniciamos Y iniciamos otra etapa Muy importante El 15 de noviembre Que es el de la evaluación Vamos a evaluar Vamos a hacer Una evaluación muestral El 15% De cada sala De las que fueron Seleccionadas Y lo que nos va a pedir Tener datos Y hacer una estadística De cómo fue evolucionando La propuesta ¿Qué se necesita justamente Para lograr estos objetivos propuestos? ¿Creen que se van a lograr? Nos tenemos mucha fe Y se están logrando Si ustedes Vuelvo a decir Se recorren la muestra Después durante la ponencia Van a ver Videos Donde realmente Se nota El trabajo Que se hace De manera sistemática En las salas Y los grandes avances Que se han ido Logrando ¿Cuál es la principal dificultad Que se encontraron Justamente En el inicio escolar De los chicos? Bueno Nosotros En nivel inicial Tuvimos un antecedente Hace muchos años Con una propuesta similar Que también era Con el apoyo Del CONICET Y de la fundación ARCOR Y hay muchas docentes Que ya venían Un poquito Con la dinámica Tuvimos Algunas resistencias Pero bueno Con el trabajo El apoyo De las capacitadoras Las supervisoras Las directoras Fuimos No sé si Convenciendo O seduciendo A las docentes Para que pudieran Evidenciar Los cambios Que se producían En las salas Gracias A la implementación Sistemática De la propuesta Alicia Cambio de tema Tiene que ver Con educación Pero la semana pasada Se conoció el calendario Cómo se define De acá a fin de año El cierre del ciclo Concretamente ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cuáles son esas fechas Puntuales a tener en cuenta? Sobre todo Quien no recupera Saber si ya Se encuentra dispuesto Para el año que viene Retomar Bueno Sabemos que el 22 Finalmente va a terminar Van a ser las últimas actividades Y después ahora Nos queda definir Cuando comience en febrero Y esto lo tenemos Que cerrar esta semana Algo importante Que quería contar Que a mí me encantó De también Esta propuesta Es que hay una línea De WhatsApp Para los padres Y esa línea De WhatsApp Fue tomada De manera voluntaria Por 1800 familias En esta línea De WhatsApp En todo lo que es Alfabetización temprano Los padres pueden Acceder a materiales Es así Para poder trabajar Alfabetización En sus casas Con sus niños Esto me parece Que es algo que crece Y como decimos nosotros La familia Tiene que estar involucrada Nosotros queremos Que la escuela Vuelva a ser el centro Y que la familia Vuelva a integrarse Como comunidad educativa Retomando el tema Docente en general Mañana comienza Una discusión paritaria Preparación de la paritaria Por ejemplo Mañana vamos a empezar A discutir Todo lo que es Condiciones laborales Y vamos a tener Varias reuniones Durante la semana Así que bueno Esperamos Como siempre Ustedes saben Estamos abiertos Al diálogo Queremos construir Todo lo que sea Para mejorar La situación Del docente Y la situación Del estudiante En este proceso De enseñanza Aprendizaje Donde se necesitan A los dos En el aula Bueno Nosotros estamos dispuestos Para dialogar Muchas gracias La palabra de la Presidenta Del Consejo General de Educación Acompañada de la Directora De Educación Inicial En este cierre Del plan de alfabetización Al menos en este año 2024 Con varios desafíos Con varias herramientas También que se han ido Aplicando A las diferentes escuelas Y sus modalidades Del nivel inicial Hay una muestra Ahora ya instalada En el CPC Que muestra un poco El trabajo Que se ha ido realizando Otros temas Tienen que ver Con el calendario Que ya se ha conocido De cómo se va a ir Configurando el cierre De este ciclo lectivo Y por otra parte Lo que queda De negociación Con los docentes En el marco Justamente de la paritaria Muy bien Muchas gracias Damián Bueno Dijo la paritaria De condiciones de trabajo Que se iba a analizar mañana Bueno Una confirmación De plata no habló No Una confirmación El 22 de noviembre Taza, taza Cada uno Para su casa El que aprobó El que ya Ya están Los chicos Empezando a calcular Cuál me llevo Cuál no me lleva Apurando los trancos Para ver si efectivamente Llegan al 22 Libres El 22 de noviembre Acaba de decir la profesora Se termina el dictado De clases Los que no hayan aprobado Tienen después El periodo este De recuperación De saberes Antes de los exámenes finales Que serán en el mes De diciembre Así que cambia El panorama Esto fue la semana pasada Lo contamos aquí Cuando se hizo público Lo que está por definirse Lo que está por verse Dijo la profesora Alicia Fregonese Es cuando comienzan Las clases Ya sabemos que es En febrero Dijo Febrero Nadie haga planes Para irse muy lejos En febrero Porque no vaya a ser Que lo llamen Para comenzar El ciclo lectivo Así que Por más calor Que haga en febrero Va a comenzar El ciclo lectivo En ese mes Según anticipado Esta semana Además está marcada Por otro detalle Que son los Estas semanas De día institucional En todas las escuelas Algunas hoy Otras mañana Otras el miércoles Jueves, viernes Así que La semana que viene Creo que es completa De clases Y la otra semana Ya no Porque la otra semana Está el feriado del 18 Que es lunes Así que la última semana De clases Va a tener 4 días O sea Te digo Para vos Esta semana Tienes 4 días La semana que viene Tenés 5 Y la semana siguiente Tenés 4 Claro Una papita, nene No, lo que ya no hicieron Hasta ahora Igual ya Me parece que Y sería raro Por eso ¿Querés que tus chicos Tengan un cumpleaños Inolvidable? Tenés que conocer Wow Un espacio nuevo Y diferente Con una divertida Alfombra mágica Cancha de fútbol Juegos virtuales Sala de estar Para los padres Y si querés Tus personajes favoritos En vivo Deserva ya tu lugar En Wow Al 343 5035 024 Este fin de semana Tuvieron por ejemplo Los Pequeño Pony 343 50 35 024 De Wow I was down But now I'm up Yeah This all God This ain't no Love Yeah I used to be Stuck in that Mud Whoa Yeah I was down But now I'm up Oh 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 I was down But now I'm up Yeah This all God This ain't no Love Yeah I used to be Stuck in that Whoa Yeah I was down But now Oh 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 Hoy y mañana en el Consejo Deleante de Paraná se debaten en el marco de audiencias públicas las condiciones de funcionamiento de los espacios culturales en la ciudad de Paraná que parece que no tienen una reglamentación específica una ordenanza particular sobre su funcionamiento Eugenia Boca Negra está ahí en el Consejo Deliberante esta mañana para contarnos lo que está sucediendo ¿Cómo estás Eugenia? Buen día Bueno, nosotros continuamos acá en el Consejo Deliberante en la audiencia pública donde se van a tratar dos ordenanzas con respecto a la habilitación de centros culturales y a mi lado lo tengo a Ricardo Rodríguez quien es uno de los expositores y también es referente de Biblioteca Popular Caminantes ¿Cómo está? Buen día Hola, ¿qué tal? Muy buen día Bueno, contento de participar de este espacio donde el Consejo Deliberante se abre digamos a la comunidad para poder escuchar sus propuestas sus inquietudes y bueno nosotros por ser parte de esta sociedad entonces hemos acudido para plantear lo que entendemos que también son ideas que amplían un poco la mirada sobre este aspecto ¿Cuáles son algunos de los planteos que ustedes traen desde Biblioteca Caminantes al día de hoy? No, bueno la biblioteca es un espacio que más allá de cumplir con lo específico que tiene que ver con la promoción de la lectura y demás realiza desde hace un tiempo o bueno una serie de otras actividades que en todo caso se encuadran dentro de lo que son cuestiones que forman parte de la agenda de un centro cultural por ejemplo exposiciones presentación de libros peñas obras de teatro festivales de teatro bueno y todo eso nos parece que tiene que ser contemplado en una ordenanza donde se amplían las posibilidades que hoy se muestran se exhiben están aprobadas y creemos que bueno en ese sentido nuestra participación puede llegar a tener alguna importancia es decir que de alguna manera digamos hay espacios como el suyo que actúan si bien como centros culturales pero no tienen digamos el nombre o la habilitación que los nombra así exacto y que son espacios que se han ido transformando han ido mutando su actividad producto de la propia actividad de la comunidad y necesidad de la comunidad o sea que lo que venimos a plantear un poco es esto de tener en cuenta lo que la comunidad plantea requiere necesita y que pueda ser contemplado en una ordenanza ¿y cuáles son las expectativas después de esta audiencia pública y qué es lo que se espera digamos desde el espacio? bueno venimos venimos con la mejor expectativa y creemos que el hecho de que se abra esta posibilidad da lugar a que las posibilidades existan y eso es lo que venimos a jugar bueno muchísimas gracias a ustedes muy amables bueno esta fue entonces la palabra de Ricardo Rodríguez de Biblioteca Popular Caminantes quien nos comentaba un poco acerca de cuál es la situación de espacios como los de él donde no digamos no están habilitados o no tienen la regularización como centros culturales pero bueno necesitan por ahí porque ellos realizan otras actividades musicales y demás que de alguna manera se encuadran dentro de lo que sería un centro cultural muy bien vamos a volver en un ratito para ver qué es lo que se define o decide estas audiencias públicas que pueden ser o no vinculantes sirven para escuchar con atención a quienes son los protagonistas de la vida cultural en este caso de la ciudad de Paraná y efectivamente saber qué es lo que les preocupa hoy una habilitación es un trámite eterno en la municipalidad de Paraná es una cosa que hay que tener muchas ganas de habilitar cualquier tipo de emprendimiento hasta un centro cultural y si no están dadas las condiciones todavía no está enmarcado como recién decían específicamente en el rubro va a ser más complicado debe ser bastante más complicado además de que la cultura en general está pasando momentos difíciles se quiere con poca presencia del Estado a nivel nacional y retaseo en general de todas las áreas porque hay algunas cuestiones que no están llevándose adelante algunos emprendimientos tareas trabajos que antes eran bastante más habituales después volvemos para ver qué es lo que nos dicen los protagonistas de esta historia ahora CENER presenta una oportunidad única de capacitarte en un oficio de rápida salida laboral y lo podés hacer de manera online con el aval de la Fundación CENER y la Universidad Barceló prepárate y capacitate como neurocuidador encontrar más información en www.cenercursos.com.ar Capacitate para trabajar aprende un oficio de rápida salida laboral convertite en neurocuidador un curso 100% online con videos gráficos y textos asesoramiento y seguimiento personalizado a cargo de profesionales con amplia experiencia en neurocuidados con el aval de Universidad Barceló y la Fundación CENER Averigua más cenercursos.com.ar Aprovechá en Lácteos Luz Azul continúa la super promoción de picadas para una reunión con amigos para un encuentro para una oportunidad particular tenemos estas ofertas las picadas para 5 personas por 22 mil pesos para 8 personas por 28 mil pesos y para 10 personas por 43 mil pesos te esperamos en nuestro local de Avenida de las Américas 26, 28 la picada tiene todo esto mira roquefort, fontina pategras, lomo jamón crudo bondiola bastón español bastón grueso lever, cereza y aceitunas negras estamos ahí en Avenida de las Américas podés hacer tu reserva por teléfono de los productos Lácteos Luz Azul de la fábrica a su mesa Llegó a Paraná Lácteos Luz Azul una marca internacional con más de 70 sucursales en el país que trajo a la ciudad los más ricos quesos duros semiduros cremosos y fundidos productos frescos dulces picadas fiambres mantecas y leches Lácteos Luz Azul en Avenida de las Américas 2628 siempre cerca un Luz Azul El Servicio Metrológico Nacional nos está anticipando una jornada que estará marcada por la inestabilidad con posibles lluvias y tormentas y una máxima de 27 grados para la tarde mañana cambian las condiciones sopla viento del sudeste y entonces la mínima será de 16 grados pero la máxima durante la tarde por efecto del sol alcanzará los 29 grados el día más caluroso de la semana será el miércoles mínima de 17 máxima de 30 grados hará calor desde temprano y durante todo el día y el jueves también buenas condiciones entre 16 y 28 grados en lo que ya se anticipa como el preludio de un fin de semana de sol radiante en nuestra zona ten en cuenta estos datos del tiempo y sumale este otro dato que le traemos un combo parricero para 6 personas 4 kilos de lo que quieras en toda esta lista por 28.500 pesos en el vikingo en el vikingo y el vikingo 2 carnes de calidad precios sorprendentes todos los días y la mejor atención el vikingo y el vikingo 2 avenida alma fuerte 2101 y churruarín 542 ruz 65 años transformándose hacia el futuro en fascino muebles el estilo es vanguardia diseños modernos clásicos y versátiles para crear un espacio confortable horario corrido 9 a 20 horas fascino muebles avenida alma fuerte 3811 aire vibración impacto de aire aromas viento agua para potenciar tus sentidos y subarirte en la aventura junto a la dumbbell ruz por öld truco cuando ¡Gracias por ver el video! Planificación patrimonial y sucesoria para proteger tu legado familiar. Soluciones legales para la estabilidad y continuidad de empresas familiares. Actas e intervenciones notariales. Germán Tollé, escribano. Mitre 547-343-473-3445. ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino te ofrecemos hasta 400.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al E343-645-3237. O visitanos en nuestra sucursal de Buenos Aires 230, Paraná. En Vido, ¿Mata Flor? No. Todo juego tiene sus reglas. Los menores no apuestan. En los sitios legales, las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años. Si finaliza en .bet.ar, es legal. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Los invito a conocer en Paraná, Eger House, Emporio de la Madera. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites para tus proyectos, placas, cerrajes y maderas. Un estudio propio, asesoramiento personalizado y tecnología de última generación. Eger House, Emporio de la Madera. Rondó 500, en Paraná. El Establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar, viandas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El Establo, Colón y San Luis. La vida se trata de cambiar, aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Abanian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Abanian, con vos en cada pequeño gran cambio. ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas, diversión, amigos, deportes. Sin vueltas, pagás durante ocho meses y te bonificamos cuatro. No necesitamos más palabras. Nuestra cuota habla por sí sola. Buscanos en las redes o comunicate al 3435-1092-94. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Siempre. El doctor Guillermo Lódolo, especialista en traumatología y ortopedia, atiende niños, adultos y urgencias. Turnos al 343-621-4745. Guillermo Lódolo, Colón 18, Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del litoral. En sus tres direcciones. La Bombonera Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente laicos. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Ahí se me salió el... Se me salió un coso. Ahí está. Lo encontré. Muy bien, vamos a mostrarles todas las cosas lindas que tiene 6 jugueterías de la línea Liliana. Me ponen acá porque me tapan. Hay tantas, tantas cosas. ¿Qué dije? Liliana. Liliana. Es el segundo nombre. Se llama Juliana Liliana. Bueno, la línea Juliana. Lo hubiera dejado pasar. Nadie se da cuenta. La línea Juliana de mi primer lavavajillas, mi primer lavarropas, mi primera cafetera, mi primer microondas, mi primera heladera. Todo tiene además accesorios, como verán, para hacerlo mucho más lindo, más entretenido, más interactivo. Los chicos juegan, se divierten, la pasan bien, mi primera tostadora, mi primera licuadora, mi primer horno. Acá tenemos mi primera plancha. La bandeja que hemos sorteado también de la comida con velcro para que los chicos puedan cortar con los cuchillitos, por supuesto, todo de juguete. Y poder saber cómo las frutas y las verduras también se integran a la vida diaria de las familias. Todo esto lo tienen en C y C Juguetería para que vayan, elijan, vayan también pensando en la Navidad para la que no falta nada. Por otro lado, que se acerca si tienen cumpleaños, grandes acontecimientos, algunas celebraciones en especial con chicos como grandes protagonistas. C y C Juguetería los espera con la línea Juliana, completa en Abrilas Sandy y Provincias Unidas. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños para los que cumplan años y también feliz cumpleaños para Molino San José, que ustedes saben está celebrando en este 2024, 30 años en Paraná, en el Parque Industrial y en las mesas argentinas de todo el país. En un mundo donde los sueños se mezclan con la realidad, hay historias que trascienden en el tiempo. Historias de sacrificios y desafíos que inspiran y alimentan la pasión. Hoy celebramos 30 años de una de esas historias, la nuestra. Y estamos más seguros y orgullosos que nunca de que el camino recorrido fue el correcto. Molino San José, 30 años. La misma pasión. Atención porque durante todo este mes de noviembre que ya estamos transitando, el Centro de Ojos Doctor Lodolo te invita a donar esos anteojos que ya no usás y que puede transformar la vida de alguien más. Seguramente en tu casa, en algún lugar, puede haber algún par de anteojos que alguien en algún momento utilizó y que ya nadie usa y ni siquiera tiene en cuenta. Ahora podés acercar tus lentes en buen estado al Centro de Ojos Doctor Lodolo en la Paz 444. Los médicos van a evaluar a las personas postuladas por suma de voluntades que necesiten esos anteojos. Les van a realizar un control ocular completo. Y con la ayuda de la óptica GB van a ajustar los gritales necesarios para que juntos podamos darle a alguien una nueva visión y una nueva oportunidad. Porque con un simple gesto podemos hacer una gran diferencia. A veces, un pequeño gesto puede transformar una vida. Con la campaña Miradas que Transforman, podés hacer que esos anteojos que ya no usás le devuelvan la visión a alguien que lo necesita. El Centro de Ojos Doctor Lodolo, junto a Suma de Voluntades y Óptica GB, unen fuerzas para que más personas puedan ver el mundo con claridad. Cada lente donado será ajustado y preparado para su nuevo dueño, transformando no solo su visión, sino también su vida. En noviembre y sumate, tus anteojos pueden marcar la diferencia. Muy bien, vamos a repasar algunas noticias importantes del día. Ustedes saben que el Gobierno Nacional anunció que se va a desprender de algunos terrenos y espacios de bienes que le pertenecen y que no está usando. En la lista de cerca de 200 y pico de bienes se encuentran 5 propiedades que se encuentran en la provincia de Entre Ríos. Y entre ellos se remarcan especialmente el destacamento de vigilancia del Ejército en Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay. Estos dos lugares, esta es la foto precisamente del destacamento de vigilancia del Ejército en Crespo, serán puestos a la venta por el Estado Nacional para recuperar fondos o tener fondos disponibles porque dice que no tienen una función específica y que podrían ser reemplazados. Por primera vez en el año, las ventas durante el mes de octubre, las ventas minoristas del comercio pequeño crecieron un 2,5%, 2,9%, perdón. Es un número que algunos, especialmente en el gobierno, celebran porque dicen, bueno, llegó la reactivación, ya la economía tocó su piso máximo, más no va a caer y a partir de ahora comienza a subir. 2,9% sigue siendo un número bajo y en la comparación interanual sigue siendo bajísimo y la ecuación, el resultado es negativo. Pero sin embargo, es la primera vez que se conoce un dato positivo de la economía doméstica de lo más cercano, aunque también hay que decir que más del 50% de los comerciantes siente que ha sido un año perdido, que no ha tenido los resultados esperados. Estamos hablando de que este número afecta a comerciantes de venta de productos de la economía básica, de alimentos, pero también, por ejemplo, de indumentaria, que venían bastante golpeados. Y también hay que decir que octubre es estacionalmente un mes en el que se vende más productos por el día de la madre, por ejemplo, ¿no? Que se han aprovechado especialmente además de algunas promociones bancarias que son también grandes protagonistas por estos días porque los bancos están haciendo lo imposible para poder otorgar créditos. Hasta créditos hipotecarios se están entregando a razón de 15 créditos por día por banco y se están entregando. O sea, fíjense ustedes que hay un interés del ámbito financiero por ofrecer créditos. Bueno, hoy lo veíamos recién, se debate en el ámbito del Consejo Deliberante de Paraná el funcionamiento de los espacios culturales en la ciudad. Vamos a tener más detalles en un ratito. Y por último, el gran tema del fin de semana que ha sido la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil en Interlagos. Que saben ustedes, estuvo marcado por los accidentes en el marco de un día de lluvia tremenda desde la mañana temprano. En la primera instancia tuvo un percance que casi pone en riesgo su participación. De hecho, hasta último momento no se sabía si iba a correr o no. Después finalmente corrió, pero también sufrió un accidente en la vuelta 32, si no me equivoco, ¿no? Y que lo dejó directamente fuera de este Gran Premio de Brasil, que tal vez era el momento más cercano que teníamos para verlo, geográficamente quiero decir. Y que inclusive provocó que un montón, estoy asombrado de la cantidad de gente que fue a Brasil. Impresionante. Impresionante la hinchada, digamos, la cantidad de gente que había en el lugar. Pero tremendo, ¿eh? De argentinos, claro. De argentinos que justamente iban a alentar por él y parecía un estadio de fútbol. Vos veías, digamos, en el último choque, de hecho, también. Él se baja del auto y justo parece que fue en la zona donde estaba lleno de argentinos. Y también empezaron a alentar como para decir, bueno, no pasa nada, las buenas y las malas. Y la verdad que ha conmovido también el ámbito del automovilismo porque es algo que no se ve. Bueno, hace un montón que no había argentinos con tan destacada. Claro, pero con otros corredores no pasa eso, con otros pilotos. Ah, de otros corredores del mundo decís. Exacto, y son... Bueno, es un poco la pasión argentina, es como el bésil del automovilismo. Ahora, me sorprende la cantidad de paranaenses. Sí. Usted puede decir, veo las redes sociales, la cantidad de... Esto será verdad. Alta gente a hacer un fotomontaje. Toda la cantidad de gente con el que se fue a Brasil el fin de semana. Sí, 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 ya lo venían preparando, digamos, cuando se conoció esto. ¿Pero cuánto hace que se conoció? Y bueno, las fechas ya están establecidas. Pero que él iba a estar ahí, se sabía, ya hace mucho. Y bueno, ya cuando corrió la primera vez, ya empezó a hacer furor y bueno. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? Y capaz dos meses. ¿Dos meses? Por eso. Pero de esta fecha yo veo que hacía último momento gente que... Vámonos a Brasil, a grupos de amigos, vamos, vamos. Yo como que... Sí. Nosotros no podemos regresar ni para ir a Villa Uriquiza. ¿Viste? Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Además, el que es fanático, digamos, ya lo conoce. Bueno, el que es fanático... Pero conozco gente que en su vida... Ah, bueno, sí. Eso también. Y ahora se volvieron fanáticos de la Fórmula 1. Te saben todo. Bueno, está bueno porque también eso fomenta un poco que se conozca más, que se mire más, que se apoye más. También en este caso tenemos un argentino. Pero sí, el que es fanático, fanático, ya lo viene siguiendo a Colapinto hace muchos años también y ya veían que era un gran piloto y demás. Pero bueno, esto ha despertado un furor bastante importante. Conozco gente que te habla de la Fórmula 1 como si toda la vida. Claro, exacto, como todo. Muchos ya se han interesado para aprender y demás, así que bueno. Yo no sé ni lo que es el sprint. El otro día me hablaban del sprint y yo, ¿qué es el sprint? Bueno, ahora sí me tuve que poner a leer para no parecer estar ignorante también en eso. Claro, es que sí, 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 sí. Y bueno, no fue un buen fin de semana tampoco para Colapinto, así que... Por todo lo que le pasó, ¿no? La muerte de su abuelo... Ya tiene su hipo, obvio. Ya tiene sus detractores también, me dice, dice, ah, es una mentira Colapinto. Ay, bueno, sí, como siempre. Viste, claro, hay que dar evidencia. El fin de semana nos pudo con una lluviecita. Bueno, escucha, ¿se vendió todo el merchandising que había vendido? En 45 minutos agotó y dice que William no lo puede creer. Yo creo que lo quiere más por lo que vende que por lo que corre. Que por lo otro, claro. Y bueno, y si se llega a ir, finalmente se cambia de escudería, como es lo que se dice. Y bueno, todo ese merchandising ya no sirve. Claro. Hay que hacer nuevo. Pero bueno, sí, la verdad es que... Pero no esperaban que se vendiera tanto. Tremendo, tremendo. Un fenómeno del marketing, muchachos. Sí, 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 sí. Sobre todo argentino, por supuesto, pero obviamente empezó a despertar interés también en otras partes del mundo. Porque tanto, vos decís, en el marco de todo lo que es la carrera, todo lo que implica que vos ves y están todos como en silencio, van a ver. Tiene otra cultura, otro folclore, podríamos decir, que no es el del fútbol y acá es como que se trasladó. Parece que estamos... Claro, claro. Es tremendo. Pero un fenómeno casi al mismo nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Y desde el punto de vista del marketing también. De hecho, firmó dos contratos multimillonarios. Por eso. Uno con YPF y el otro con Mercado Libre. Sí, sí, sí. No, la verdad que bueno. Esperemos que le vaya bien y que realmente pueda estar en un lugar que pueda explotar y mostrarse bien. Pero tiene toda la vida por delante, 21 años. Tiene, impresionante. Bueno, sí, pero ya demuestra que es buen piloto. El auténtico alfajor entrerriano es de dulceres, realizados artesanalmente con masa de chocolate, de naranja, de vainilla o de limón. Hay quienes le han llevado con la pinta unos alfajores dulceres para que conozca lo que es la producción entrerriana. Con mermelada de membrillo, de naranja o frutos rojos. El regalo más representativo de nuestra provincia. El presente más dulce que podés hacer. Encontrá los tradicionales alfajores de dulceres en nuestro local de Cervantes 65. Lo podés pedir por WhatsApp al 343-429-2354. Y ahora también por pedido ya. Vení a conocer un mundo de alfajores, bombones, chocolates, dulces y productos regionales con el sello distintivo de dulceres. Dulceres. Productos entrerrianos de calidad. Ahora más cerca tuyo. Te esperamos en nuestro nuevo local de Cervantes 65. Estamos también en las redes sociales y en dulceres.com.ar Dulceres. Delicias entrerrianas. Atención peluqueros, peinadores, estudiantes. El Instituto Viviana de Arrigo trae a Paraná a la reconocida maestra española de Yosei Internacional, Kuki Pastor. Con las últimas tendencias en colorimetría. El lunes 25 de noviembre en la Sala Mayo. Más información e inscripciones en las redes sociales de Viviana de Arrigo. No te quedes afuera. En Viviana de Arrigo formamos a los más destacados profesionales de la estética. Contamos con aulas preparadas, equipamiento de alta tecnología y los mejores instructores. Nuestra escuela está avalada por el Consejo General de Educación. Vení a Viviana de Arrigo. Vamos a cambiar el curso de tu vida. Bueno, hoy comienza el CiberMondry. Así es. Comenzó a las 00 y tuvo muchas ventas en los primeros minutos. Tenemos los datos de cómo ha sido este comienzo en las primeras seis horas que muchos dicen, bueno, ya es alentador el panorama, por lo menos, porque, mira, en seis horas de evento, digamos, desde las 00 hasta las seis de la mañana, hubo casi 43.000 ventas, solamente en esas horas. Es decir, bueno, más o menos... ¿Hay gente que se quedó a la madrugada para esperar la oferta? Por supuesto, porque a veces hay stock limitado en ciertas, por ejemplo, zapatillas o indumentaria y otras cuestiones. Entonces aprovechan por ahí... Yo quiero saber cómo funciona la cabeza de alguien que hace eso. O sea, o vos necesitas un producto y decís, voy a esperar el CiberMondry, o te vas a ver al CiberMondry qué hay en oferta para gastar algo. Y mucha gente ya viene viendo días anteriores, o ya te interesaba en un producto. Yo te digo, yo me puse... Mirá, vamos a hacer un ejercicio. Yo hace días que estoy bien y quiero comprar una yogurtera. Ajá. Porque ahora se puso de moda hacer yogur. Sí, es verdad. Una yogurtera. ¿Y viste el precio días antes? Y me fijé, me fijé. Ajá, más o menos entre cuánto andaba. Entre 35 y 50 mil pesos. A ver si encontramos en la página oficial de CiberMondry. Bueno, a ver si hay precios... Mirá, mirá. Ah, el precio que ve. Claro, tenés... Bueno, acá tenés... Bueno, pero depende cuál. De 7 jarros, esa misma. ¿Esta misma? Exacto. Bueno, estaba 43 mil. No, no estaba 43, estaba 35. 35. Bueno. No dice dónde es esa. Esa estaba 35. No puedo agarrar. Ajá. ¿Acá tenés otra? Es mentira. Esta estaba al mismo precio. Estaba a 55, 56. O sea, están reinflados los precios. Están mal, decís vos. En este rubro, estaban reinflados. Mirá, esta es la misma yogurtera. La misma, exactamente. Mirá. Supuestamente acá 56, 66. ¿Pero viste en esas mismas empresas? ¿Lo viste? No, yo sé, te digo las marcas. Ah, no, claro. Porque depende la empresa que la ve. Pero en las marcas, en el caso de los electrodomésticos, vos más o menos tenés los mismos precios. Lo que cambian son las marcas. Pero después las casas, lo que podés conseguir a veces es la mejor financiación. Claro, eso puede ser. Mirá, tres cuotas sin interés, envío gratis. Esta está en 18 cuotas, no dice fijas, no dice sin interés, dice 18 cuotas. Así que tiene que ser con interés, seguramente en cuota simple podría llegar a ser. Pero bueno, sí hay mucho sin interés. En este particularmente, mucho de las cuotas sin interés, los envíos gratis y los bancos que están a full, como decíamos, más temprano, con sus promociones, con sus reintegros, con su financiación particular, digamos. Que esa va a ser la cuestión en este Cibermondi, concretamente, que ya vienen apostando hace unos meses con distintos eventos que ha habido justamente de marketing, de ventas y demás. Vienen en esa onda y ahora se mantienen. O sea, acá no veo más de tres cuotas sin interés. Y para más de 60.000 pesos es envío gratis. Tres, tres, sí. Tres cuotas. Tres cuotas. La aplicación Modo, que te ofrece un 20% de dinero, pero con un tope máximo de 8.000 pesos. Es bajito. O sea, tiene que gastar 40 como máximo para que te den envío en 8. Bueno, el ticket promedio está en 83.000 pesos, de lo que tiene que ver con las ventas, al menos en las primeras 6 horas que decimos, ticket promedio de 83.000 pesos. Y más de 43.000 ventas que ha habido en ese tiempo. Sobre todo en los rubros moda, tecnología y viajes. Esos han sido los tres rubros donde más hubo ventas en estas primeras horas de Cibermondi. Y la gente ha estado viendo un poco, bueno, como decimos, sobre todo tecnología, porque es lo más caro seguramente. Moda en cuanto a también ya productos de indumentaria, lo que tiene que ver también con salud y belleza. Muchísimo, muchos pensando ya en los regalos de Navidad. De hecho, en muchos casos se ofrecían o se ofrecen muchos productos ya diciendo, bueno, pensá en el regalo para Navidad, adelantate, porque sabemos que después en esa época las cosas suben bastante, ¿no? Pensando en que ya es una cuestión de época. Mirá, acá tenemos la misma yogurtera. Acá 75.000 pesos, 76.000 y allá 50.000. Bueno, claro. La misma yogurtera. O sea, ¿alguien te está mintiendo? ¿Alguien te miente? Claro, y ahí tiene un descuento del 5 y acá tiene un descuento del 10. Claro, pero no. Lo único que allá tenés, mirá, 9 cuotas y acá, claro. Pero no dice sin interés. No, no, no. Ah, sí, ahí sí. 9 cuotas sin interés. Acá no. Claro, pero te lo inflan, mirá. Mirá que te inflan el precio y te da 9 cuotas. ¿Qué es una mentira? Que claro, te da 9 cuotas sin interés. El mercado, dirían. Claro, el mercado sería el... Sí, bueno, tenés distintos precios. Vos después entras y elegís el que te conviene por financiación, por todo. Por envío, porque a veces te cuesta más caro el envío que... Sí, no, pero más de 60.000 pesos, todos están de acuerdo con que más de 60.000 pesos es el envío gratis. Claro, sí, sí, sí. Pero yo tengo mis dudas sobre algunas promociones que no son tales. Claro, por eso. A ver, lo recomendable siempre antes de estos eventos es fijarse cuánto estaba. Claro. Y en la misma empresa, porque obviamente... Y por eso hice la comparación. Ir chusmeando, claro, antes, digamos. Si vas a comprar, por ejemplo, no sé, en Fravega acá, bueno, fijarte si efectivamente días anteriores en el mismo lugar, bueno, estaba así. Porque si no, claramente... Y si no, siempre te instan a denunciar en defensa del consumidor si ves que en realidad te están engañando con esto. Porque sería un engaño si no bajan el precio o si lo bajan muy mínimamente. Porque la idea es justamente eso, bajar el precio para ofrecer promociones y demás y que sea realmente un descuento, ¿no? Hay muchos de hasta el 50%, que es lo que va a ser la característica de este Cibermonde. Por ahí el anterior fue hasta el... había promos de 70, 80, en algunos casos, en este hasta el 50. Porque dicen, bueno, se empiezan a reactivar las ventas, entonces el descuento es un poquito menor. Sobre todo porque hay más financiación. La mayoría, el 75% de los que compró en estas primeras seis horas lo hizo con tarjeta de crédito. Y claro. Así que aprovechando el financiamiento y la hora pico donde todo el mundo ingresó fue a la una menos cuarto de la mañana. Pero por favor, andate a dormir, María del Carmen, que vas a hacer una menos cuarto de la mañana mirándome la oferta. No, no, no. Esa fue la hora donde más compras se registraron. En estas primeras seis horas. Más o menos 930 compras por minuto. Se calcula. Qué necesidad, qué necesidad. Escúchame, hace muchos años, ¿vamos a hacer un ejercicio de memoria? Sí. Hace muchos años cuando no existía la Cibermonday, ni existía Mercado Libre, ¿cómo compraba la gente? ¿Quiere saber ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo compraba? ¿Ibalúan? No, bueno. Pero cuando... El nacimiento de las compras a distancia, cuando vos comprabas remotamente, cuando... ¿Cómo hacía la gente para comprar algo a...? Vos ni habías nacido. ¿De qué año me estás hablando? Claro. En los años 90. En los años 90. Ah, no. Recién nacida yo. La compra telefónica fue casi una cuestión de la modernidad. Antes de la compra telefónica, ¿cómo compraba? ¿Cómo hacía distancia cuando veías algo? Te lo mandaban, por correo o por... ¿Cómo te enterabas de que algo estaba en oferta? Por los diarios. Por los diarios. Por los diarios, puede ser. Pero una vez, un alguien innovó y creó una revista que se llamaba Compre y Leo. No, segunda mano era para cosas usadas. Pero para comprar cosas nuevas... La radio. Compre y Leo. Y vos me compraba... Me parece que... Lo tenemos al gran Pancho Ibáñez, Axel. Miren, miren lo que hacía. A ver. Esta era la promoción que hacía el gran Pancho Ibáñez para comprar. Si usted como yo trabaja todo el día y no, le doy la solución. Lea y compre. Lea y compre. Le ofrece ciencias como esta colección de grandes melodías. Cuatro cassettes estereofónicos. Para gozar los... Fierce y Frey, Carabelli, Rayconi y muchos otros. Que puede comprar fácilmente y recibir en su hogar, en su oficina o donde lo indique. Y como lo paga, en efectivo o contra de entrega. Pero como no solo le compra, vive el hombre. Anota sobre turismo, deportes, decoración y gastronomía. Lea y quitan comprar, pero no tienen tiempo. Si usted como yo trabaja todo el día... Si usted como yo trabaja todo el día y no puede comprar, compraba con compre. Leo y compra. Compre y Leo. Compre en una revista. Entonces la gente, ¿ve? Se compraba, por ejemplo, este librito con cuatro cassettes para escuchar. Estos eran niños. Con esto se escuchaba música. Nuestras horas felices. Después llamabas por teléfono, pedías, mandabas la cosa por correo y te llegaba a la puerta de tu casa. Como mercado libre. Eso era para pasar la tarjeta de crédito. Claro, tres pagos también. Mirá, financiación ya había. Que la tarjeta de crédito no era algo tan común. Pocos lo tenían. Pocos lo tenían. Claro. Sí, bueno. Pero de paso también podías leer vos cosas que en otros lugares no podías leer. Y que llegaban así de esa forma. Era el mercado libre de esa época. Desde ese momento. Seguramente más de uno de nuestros leventes alguna vez compró algo por correo. Ahora, andá a querer devolverlo si no te gustaba. Y eso, ¿cómo hacías? No, no podés. El sistema de reembolso. Eran mejor también las cosas en ese momento, ¿no? No se refían tanto. Oh, era otra calidad, diría mi abuela. Claro. Era otra calidad, otra cosa. Eso también, hoy en día. Bueno, el que compre en este Sermonde tenga en cuenta que hay demoras después. Porque por ahí suelen tener demoras de un mes. Por eso mucha gente ya compra para Navidad, pensando en los regalos. Y claro, porque ya te llega generalmente diciembre en muchos casos, puede haber demoras. No hay para ansiosos eso, ¿no? Ténganlo en cuenta porque todas las ediciones pasan exactamente lo mismo. Empiezan, claro, a mitad de mes. La compra no me llega, la compra esto, la compra. En realidad, claro, hay tanta demanda generalmente que después, bueno, o sea, trazar los pedidos, hay problemas y, bueno, llegan para diciembre muchísimas compras. Así que paciencia con eso y siempre, obviamente, chequen que sean sitios seguros. Ingresen a la página de Sermonde, que es la oficial, digamos, donde están todas las empresas adheridas. Pero también siempre hay comercios que no están dentro de la página y ofrecen sus promociones. Así que cuidado con esto porque, obviamente, puede generarse estafas y otras cuestiones que ya conocemos que no está bueno que pase. Hasta el 6, entonces, inclusive, se extiende esta edición en todos los rubros con descuentos hasta el 50%. ¿Tenés problemas con tu obra social y incumple con las prestaciones médicas o las coberturas? Conojo quienes pueden ayudarte. Son especialistas en amparos de salud. Estudio jurídico, gambaro y asociados. La obra social tiene la obligación de brindar cobertura en fertilización asistida. La afiliada tiene, por año, cuatro tratamientos de baja complejidad y tres de alta complejidad. Esta cobertura es al 100% e incluye tanto estudios previos, tratamiento, medicamento y honorarios médicos. 24 grados, 7 décimas, marca el termómetro ahora en la ciudad de Paraná. Si miramos para aquel lado, casi ni una nube en el cielo del horizonte, a pesar de que se mantiene el pronóstico de tiempo inestable. En un ratito nos tomamos un café y hablamos de café con un especialista. Pero antes, vamos a repasar este supercombo que tiene todo lo que usted ve en pantalla por 26.500 pesos en El Vikingo. En El Vikingo y El Vikingo 2, carnes de calidad, precios sorprendentes todos los días y la mejor atención. El Vikingo y El Vikingo 2, Avenida Almafuerte 2101 y Churruarín 542. Egger House, Emporio de la Madera. Placas melamínicas, herrajes, maderas y accesorios de alta calidad. Asesoramiento personalizado, cortes computarizados y pegado de cantos de PVC para todos tus proyectos. Egger House, Emporio de la Madera. Visítanos en Rondó 500 de Paraná. Seguinos en redes sociales. Héroes Barbershop, abrió su nueva sucursal. Tres locales en Buenos Aires y Paraná. Definí tu estilo. Ahora también en Casiano Calderón 1626. Héroes Barbershop, by Fer López. Buscanos en las redes. Ponele todo tu corazón al regalo de mamá en Balbi Santa Fe Paraná. Y porque sabemos lo importante que ella es para vos, mira estos regalos. Pantalón Morley Bautique, 12.900 pesos. Remeras de algodón Armaju, 5.500 pesos. Pantalón Lino Bautique, 9.900 pesos. Llévalo en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias. Balbi, siempre le da más. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía, es esencial para vivir. Enersa, gobierno de Entre Ríos. I was down, but now I'm up. Yeah. This all, God, this ain't no life. Yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. Oh, 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 oh. I was down, but now I'm up. Yeah. This all, God, this ain't no life. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. Oh, 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 oh. CENER, único centro especializado de Entre Ríos en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación neurológica, traumatológica y psiquiátrica, capacitación, idoneidad y trabajo en equipo. CENER, Galarza, Entre Ríos. CIF Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. CIF Automotores. María Grande Dental, odontología de avanzada, especialistas en prótesis, implantes, restauraciones estéticas, ortodoncias, endodoncias. Atendemos en la ciudad de María Grande. Seguinos en Instagram. María Grande Dental. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Especialistas en amparo de salud. Cuidamos tus derechos. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Teléfono 343-456-8428. O búscalos por Facebook como Gambaro y Asociados. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Baterías Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater, fabricadas en Entre Ríos. Transformamos tus celebraciones en experiencias únicas. Ofrecemos menús personalizados, adaptándonos a todo tipo de presupuesto. Nos especializamos en hacer de cada evento algo inolvidable. Ortega, eventos gastronómicos. Seguinos en redes sociales. Ortega, eventos gastronómicos. No saben el aroma que hay en este estudio a esta hora porque llegó Fabricio Barbera con el mundo del café en sus manos y en todos estos dispositivos que ha traído para nosotros bastante extraños. Hasta una balanza. ¿El café se pesa, Fabricio? ¿Cómo estás? Buen día. Exactamente, Cristian. Buen día. El café, para prepararlo correctamente, se pesa. Vamos a ser claros y concisos en esto. ¿Qué estás haciendo ahí? Acá estamos triturando nuestro grano de origen Honduras. Este es el grano. Vamos a mostrarlo ahí en detallecito. Mirá, en el platito está el grano como lo traen, ¿no? Este es nuestro grano tostado. Este grano llega verde desde Honduras y nosotros lo tostamos aquí mismo en nuestra cafetería en Paraná. ¿Ese proceso cuánto lleva? Y mirá, depende, todo depende del tipo de proceso, ¿no? También el desarrollo que le demos a ese grano, pero nuestra máquina, ¿sí? Nuestra tostadora, que es una tostadora de café de especialidad, en la cual producimos a través de parámetros que ya dejamos grabados en nuestra computadora. Más o menos, según el perfil de cada café, un kilo y medio, dos kilos en un proceso de tueste que nos está llevando de 12 a 14 minutos. Ah, rápido eso. Sí, 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 exactamente. Rápido, sobre todo, pero nunca podemos apurarlo porque, ¿qué pasa? Si tostamos mal nuestro café, nos va a quedar crudo, nos va a quedar quemado afuera, si entramos con la temperatura muy alta. Así que, para darte una idea, este café inicia su proceso de tueste en 214 grados centígrados y desde ahí vamos bajando la temperatura. Bien, y ahora, después, ya ha pasado un tiempo, lo usás así. Exactamente, dejamos pasar un periodo prudencial de desgasificación a través del cual nuestro café elimina parte de esos gases del tueste y ahí vamos ya con un café un poquito más estable, lo vamos moliendo y lo vamos usando para nuestras preparaciones. ¿Esto es portátil para mostrarlo en televisión? Exactamente, después allá tenemos también molinos eléctricos donde podemos graduar para cualquier tipo de método o en caso del café expreso tenemos molinos que directamente el barista llega a la mañana, ajusta la calibración para que siempre tengamos exactamente la misma dosis de café y sepamos el ratio que es la cantidad de bebida extraída en el tiempo según la cantidad de gramos de café usados. Pero es científico eso. Lleva su cálculo matemático, en este caso vamos a usar un ratio de 1,16. ¿Acá nos pusieron un cafetal esto desde fondo? Exactamente, esa es una plantación de café, no sabrías decirte dónde es. ¿Se llama cafetal la plantación de café o yo...? Estamos, sí, puede ser, puede ser, puede ser. En realidad, dentro de lo que son las fincas donde se produce el café, puede ser un cafetal en una plantación de café. ¿Los lugares son Colombia, Ecuador? Tenemos Colombia como gran productor y gran calidad, sí. Tenemos Brasil como el mayor exportador de café del mundo. No así la mejor calidad. Tenemos Honduras, tenemos Bolivia, tenemos Perú. El mejor es de donde más te guste. Ah, claro. Pero si vamos a destacar las grandes calidades, sí, podemos hablar de Honduras, podemos hablar de Salvador, y así también se van formando y van llegando desde lotes tradicionales hasta microlotes, por ejemplo. Hay microlotes de café que se producen en determinada finca, que salen a subasta por su gran calidad, pero su baja cantidad en el mercado. Claro, cuanto menos se produce, más caro es. Exactamente. ¿Este es de Honduras el que trajiste? Este café proviene de Honduras, así es, exactamente. Vamos a pesarlo en nuestra microbalanza de Fluid. Esta microbalanza tiene la particularidad que la podemos conectar al teléfono o a cualquier dispositivo Android o iPhone, y vamos a ver plasmada toda nuestra curva de extracción del café en caso que lo deseemos. Pero eso lo haces vos, ¿no? Lo hace un particular. No, no, no. No es nada que algún aficionado tradicional haga en su casa, ¿no? Ya tenemos previamente nuestro filtro de café lavado y nuestra cafetera precalentada, sí, vamos a agregar unos gramos más que nos han faltado acá. ¿Cuánto es lo que le tenés que poner? En este caso nosotros vamos a usar, para el ratio de extracción que vamos a preparar, vamos a usar 30 gramos de café, ¿sí? Vamos a usar 30 gramos de café para nuestra preparación y así vamos a poder ir extrayendo nuestro café. Importantísima la temperatura del agua. En este caso vamos a utilizar agua a 86 grados centígrados, que ya chequeamos previamente con nuestro termómetro, porque cualquier factor desde la molienda del grano, si yo muelo el grano más fino o más grueso, hace diferencia en el sabor final del café. Si yo ocupo el agua más caliente o más fría, hace diferencia en la extracción final del café. Entonces, para no tener ningún parámetro de falla como si fuera sub-extraído o sobre-extraído, que extrajimos sabores amargos y feos de este café, si lo sobre-extraemos, bueno, para eso tenemos que tener una buena calibración de molienda, de temperatura de agua. ¿Vos nunca tomás un café de saquito? Jamás. Depende. Hoy hay alternativas que le podemos decir que son de saquito, como algo que se llama drip bag, que es como si fuera un saquito, pero que se abre y se calza la taza, se le echa el café de especialidad de buena calidad y por arriba se va echando agua. Entonces podemos tener un café de especialidad preparado con una especie de saquito que se adaptó al mundo del café de especialidad. Ok. Pero si hablamos de torrado, no. ¿Qué es torrado? Bien, qué polémico, ¿no? Hoy que se empezó a hablar del café torrado en Argentina, justamente Argentina es uno de los tres países del mundo donde está permitido el café torrado, que tan perjudicial es para nuestra salud. ¿Por qué? Es la peor calidad de café, altamente quemado con azúcar, para quitar el mal sabor y durante ese proceso que se quema el café con el azúcar, obviamente, muchas toxinas, se habla también de toxinas que son cancerígenas para el cuerpo. O sea, el café torrado es un café estirado con azúcar. Y básicamente vivimos en un país donde el kilo de azúcar es 10 veces más barato el kilo de café. Entonces cuando nos permiten poner un 15% de azúcar en un café de muy mala calidad para mejorar, entre comillas, el sabor, o que por lo menos la gente lo tome, bueno, estamos siendo muy rentables, ¿no? Claro, claro. No es nuestro caso donde solamente trabajamos café tostado. Claro. O sea, lo abaratan de alguna manera, aunque no termina siendo tan barato el café torrado. Exactamente. Exactamente. No termina siendo tan barato, pero bueno, por ahí la diferencia es poca, sobre todo si toman como hábito ir a una cafetería, comprar su café tostado, pedirlo recién molido para cualquier tipo de cafetera que tengan en su casa, o hasta para prepararlo con un colador de tela clásico de las abuelas, o una cafetera italiana, no les digo que tengan una Kemex en su casa, pero bueno, sí van a tener que tomarse el tiempo, esos minutos de preparar su café, donde van a poder acceder a un café de alta calidad con beneficios para la salud. Claro. Esto es una ceremonia. Bueno, ahora lo vas a poner ahí. Ahora vamos a ir agregando el agua para hacer una primer pre-infusión, ¿sí? Yo voy a activar el timer también porque vamos a ver en qué tiempo extrajimos este café. Una sofisticación la balanza a mí de tiempo. Sí, 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 son digitales y van conectadas directamente a teléfonos o tablets. Entonces vamos a agregar el doble del peso de café en agua, ¿sí? Ahí vamos, hacemos esta primer pre-infusión. Fijate en el modo que yo agrego el agua, ¿sí? Donde voy en forma de círculo generando turbulencia dentro del café para que nuestra extracción sea mucho más pareja. Entonces hablamos de generar turbulencia y movimiento dentro del café para que se extraiga todo de manera uniforme. Bueno, ahí vamos a esperar unos segunditos. ¿Alguna otra duda, mientras tanto, del mundo tan apasionante? ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar el café? Este café sale en cuestión de minutos. Obviamente, en otra invitación podemos traer una cafetera expreso, como la clásica que ves en cualquier bar. Y ahí vamos a poder hablar de todo lo que hoy está en auge, cómo es el café expreso, una buena extracción de expreso y a su vez el arte late, que es el tipo de dibujo que se hace con la leche a la taza. Yo quería que trajeras un... Bueno, vamos a tener que traer una cafetera expreso. Tenemos para traer porque nosotros hacemos eventos privados y demás, en los cuales trabajamos café expreso y ahí vamos a poder... ¿Vos vas al evento con la cafetera y le haces café con frutita? Y hacemos café con ositos, con animalitos, con corazón. ¿Es difícil hacer esas cositas? Es técnica. Tenemos distintos tipos de arte late dentro de los... ¿Arte late se llama eso? Arte late, sí. Porque es arte... Tenemos lo que es el free pure o vertido libre, ¿sí? Vamos a tirar el resto de nuestra agua, ya ha pasado nuestro tiempo de preinfusión. Tenemos lo que es el vertido libre, cuando con la jarrita ves que dibujan en la taza. Tenemos el etching, que es con un pincel de barista, que es una herramienta específica para dibujo. Ahora vamos a esperar que esto deje de gotear. Después tenemos también lo que es el arte late 3D, que es lo que hacemos nosotros, que es una tendencia, que es el dibujo con espuma de leche sobresaliendo hacia afuera de la taza. Ay, me da una lástima tomarme ese café. Vos sabés que suele pasar la gente como que llega y lo mira con tanto cariño a ese osito dibujado en la taza que... Sí, sí, sí. ¿Eso te llevó mucho tiempo a aprenderlo? Y llevó, llevó tiempo de capacitación. En mis inicios yo viajé a Colombia, me capacité, hice algún curso en la Academia de Baristas de Bogotá. Después de ahí hice otros cursos, seguí, me certifiqué como barista por la Asociación de Café de Especialidad a nivel mundial. Después me certifiqué como tostador de café. Y hoy en día nos dedicamos eso, a producir nuestro café desde el grano verde hasta la taza, todo el proceso completo. Y, bueno, a su vez también más cursos, capacitaciones, procesos. Bueno, son años que llevo en el rubro y años tratando de llevar a la gente al mundo del café de buena calidad. ¿Y la gente que va a Café del Río, que es tu emprendimiento, sabe de café o va a aprender a ver? Un poco y un poco. La gente va a Café del Río a aprender y a escuchar, a preguntar o solamente a disfrutar de una rica merienda con tortas, pastelería, alfajores, que va a ser una cuenta pendiente con ustedes, me parece. Ay, yo dije dónde está la taza. Que me hayan visto llegar sin alfajores, sin tortas. ¿La dejaron ahí a las tortas? La señora Fernanda, la señora, le hace unas tortas increíbles. Exactamente, esto es todo gestionado familiarmente. Vamos a retirar nuestro filtro de papel. Ya he extraído nuestro café, lo vamos a dejar a un costadito. Esta es la versión más básica de la cafetera. Esto es una cafetera inventada por un científico alemán. Así como tenemos distintos tipos de cafeteras, esta fue inventada por un científico alemán. Vamos a integrar todas las capas de nuestra bebida, para obtener sabores y aromas uniformes. Fijate que vas a poder apreciar. Ah, ya se siente. Les cuento que el grano no tiene casi aroma. Yo le digo, este café no tiene... Tiene aroma, pero no está tan concentrado, digamos. Sí, sí, sí. En el grano ya, porque pasó su proceso de desgasificación, obviamente cuando uno recién abre la bolsita y huele, va a tener aroma. Pero tenés granos mucho más perfumados, obviamente según su proceso. Este es un grano de proceso lavado. Después tenemos granos de procesos naturales, donde se reserva parte del sabor dulce del grano que viene en el musílago, en su cáscara. Sabemos que el café es una fruta y lo que nosotros consumimos de esa fruta, de la planta de café, es la semilla. Nosotros tostamos la semilla de café. Así que bueno, vamos por acá. ¿Tiene que ver la claridad con la calidad? Porque uno está acostumbrado a que el café sea bien... Bueno, hablemos de que el café, eso de un café negro, el café no es negro. El café es color café. Así que cuando hablamos de café torrado, vamos a tener un café totalmente negro. O ¿qué nos puede pasar? Algún tueste como el que usan los italianos, que es un tueste muy oscuro. Un tueste a un segundo crack, si hablamos de parámetros de un tostador. Así que bueno, ahora vamos a probar este café. ¿Y no se le pone azúcar? No, no se debería. No, claro. No se debería, Cristian. Dame un chorrito de chúcar, algo. Primero probalo y después decime si realmente crees que necesita azúcar. Porque este método extrae un café muy suave. Si no hablamos de un café amargo, hablamos de un café con notas dulces, a semillas de cacao, notas cítricas en aroma. Nosotros trabajamos con la rueda de sabores del catador de café, que es una rueda de sabores a través de la cual podemos identificar, así como está la del vino, cuáles son las notas que están presentes en este café a través de una previa calibración sensorial que tiene que tener el barista. Previa calificación sensorial. Toma, chupate esa mandarina. ¿Y qué tiene este café? A ver, según tu previa calificación sensorial. Según la ficha técnica y según... No, no, según lo que vos sentís. Bien, yo aprecio las notas cítricas, aprecio una nota ácida, a lima, y también se sienten notas a cacao. Bueno, todo esto llevo un trabajo, me ha pasado en anécdotas, ir con amigos a cafeterías y que nos den el café, y nos digan, adivinen, amigos en Buenos Aires, adivinen qué notas tiene. De las cuales yo acerté tres de cuatro, y mi amigo dijo, esto tiene gusto a café. Y yo le siento gusto a café. Bueno, ahí está, y de a poquito te vamos a ir entrenando para que empieces a distinguir esto, y digas, ah, mirá esa nota de caramelo. Ah, mirá esa nota de caramelo. Ah, ese es lo interesante. Ya sabía. Bueno, Cristian, esto es un poco de lo que hacemos en Café del Río y... Y hacerlo con agua fría o caliente, le cambia las propiedades, por ejemplo, el sabor y demás. Nosotros hacemos preparados en agua fría, como lo que van a poder tomar, que es un cold brew. Es una extracción a través de la cual, con determinada molienda, determinada cantidad de café, hacemos una infusión en frío de 12 horas, luego lo filtramos, y esa infusión en frío, por ejemplo, si vamos a hablar de un café que me despierte, un cold brew lo pueden tomar antes de ir a entrenar, por ejemplo, porque tiene 200 miligramos de cafeína por taza, y obviamente va a tener mucha más cafeína ese café infusionado que un café expreso, donde no va a tener tanta cafeína, porque el agua no permanece tanto tiempo infusionándose con el café. Es igual, este es medio una miseria este cafecito. Es un café de alta calidad para disfrutar. Si vos querés un café... Yo creo una taza grande de café. Bueno, vamos a hablar de un café americano, vamos a traer la máquina expresa, vamos a tirar un café cortito, y agregamos agua para tener una extracción más prolongada, esa taza grande de café americano. Y un mito que vamos a tocar de que la gente cree que el ristreto, que es ese café pequeñito, así cortito, muy común a los italianos, de 15 mililitros, tiene mucha más cafeína o es mucho más fuerte que el resto. Y no es así. Lindo tema. Y el café frío también, que Ayelen quiere probar a ver cómo es, con hielo y... Ajá, con hielo, ¿viste? Sí, sí, el bique lo preparan así. Hacemos preparaciones con hielo y jugo de naranja, por ejemplo, el cold brew con naranja. Qué raro eso. Bueno, polémico, muy polémico justamente. ¿Y no te pasa nada? No, no, no. Hasta ahora seguimos todos bien el plantel. Gracias por la visita. La verdad que un especialista, Fabricio. Fabricio es el hijo del señor del Quinisei, ¿sabían? Así es, dicen que lo ven en el Quinisei, papá. Anoche estuvo en el Quinisei. Este, fiscalizando la presentación del día, fue claro. El café del río está en calle Nogoyá. Nogoyá, 790, esquina Misiones. Por ahí pueden pasar de martes a domingo, tomar un buen café, llevarse sus granos de café, llevarlo recién molido, en el caso que no tengan para molerlo la casa. Y ahí les vamos a explicar todo o les vamos a preparar una rica merienda para que disfruten. Gracias, ¿eh? Gracias, Cristian. Un sabor a café impresionante. Bueno, ahora el señor se va a poner los anteojos para ver de cerca y del jabón o los anteojos del sol. Así es. Porque parece que no, pero el sol está brillando con fuerza esta mañana en el cielo de Paraná y entonces necesitas usar anteojos. Y el centro óptico Paraná te los hace en un ratito, en 30 minutos, en menos de lo que canta un gallo. Tengo unos anteojos de sol. Uy, qué lindo es esto que tengo, ¿verdad? Es la única óptica de la ciudad que brinda ese servicio. Lo único que tenés que hacer es elegir el marco. Veo todo color caramelo, color café. Centro óptico Paraná, dos direcciones en la ciudad. El centro óptico Paraná inauguró nueva sucursal en Hualeguaychú 790. Tecnología de última generación, única en la región, para que tengas tus lentes nuevos en 30 minutos. Ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada. Como siempre, en Andrés Pasos 218 y nueva sucursal en Hualeguaychú 790. Atención porque Pablo Millán se despide de Paraná, se despide del Teatro Municipal 3 de febrero. Última función del año, ya están las entradas anticipadas en venta para que no te quedes afuera. Centro óptico Paraná inauguró nueva sucursal en Hualeguaychú. Volvemos a llenar de risas el teatro. Pablo Millán está revista, última función del año. Domingo 24 de noviembre a las 20. Show despedida con artistas invitados. Anticipadas en Boleterías del Teatro y en plateabip.com.ar Muy bien, ahora nos vamos a ver qué pasa en Hermosa Mañana en el streaming, en la radio del 11. Está Jorge Calcina todavía, casi se está recuperando. Este fin de semana los vi, quiero llevarle tranquilidad a todo su club de fans. Está bien. Que está en buenas condiciones, ya se puede sentar. Vieron que la... Nosotros dijimos, no te hubiera sido sometido a una cirugía, pero no dijimos exactamente. Claro, de qué era. No, tampoco lo vamos a desabrilá, porque no vamos a andar tirando abajo mitos y cosas. La gente dice que se hizo algo en la cara. Yo lo desmiento. Ah, no. Yo lo desmiento. Aunque él preferiría que diga eso a que diga la verdad. No es un problema. No, está hablando de Washington. Cuando vuelva lo vamos a mirar en detalle. No digas nada, Jorge, que yo te conté. No, no, no. Yo le estoy preguntando porque estoy acá con mi columnista, o la columnista de los chicos, que es Silvina Musso. Y estamos hablando de procrastinar. ¿Usted es de procrastinar mucho? Nada. Ya me engañó de nuevo. Nada. Yo no pongo nada. Yo lo que hay que hacer lo hago ya, de fino a ya, listo. Sí, exactamente. Se lo saca encima, como yo. Se lo sacó encima. Bien. ¿Sabe qué? Me enojé mucho el otro día. Porque me empezaron a mandar mensajes de todos lados. Ay, te vi con Cristian. Te vi con Cristian. Te vi con Cristian. Te vi con Cristian. Te vi con Concordia, de todos lados. Usted tiene más rating que Susana Jiménez. No, no vaya a creer. No, eso es tener rating. Lo de Susana. Sigo haciendo la misma pavada que siempre. Pero igual los dos hacemos. No, bueno, pero está caído. Ya están pensando porque... No, no, no. Lo de Susana. Hay que hacerlo de guay. Igual si se desaparece unos días. Claro. Un retoquecito, una cosita vuelva. Genera expectativa. ¿Usted estaba hablando de unos retoques? No sé, yo escuché algo así. Él no quiere que se diga la verdad de la cirugía. Cuénteme ahora que no nos escucha nadie. Digamos que se hizo un retoquecito en la cara porque la gente se quede esperando. Ah, pa. Las razones son hemorroides, no lo vamos a meter. No, no sé. A mí me dijeron, o así se opera. Yo después... Pero, ¿cuál es el problema de tener hemorroides? No, yo... Escúcheme, es un problema que me aqueja. ¿Viste otro caso de hemorroides? ¿Viste? Axel Neri hizo una publicidad que... Más común de lo que... Claro, exactamente. ¿Viste que la publicidad de las hemorroides es tan recomún es ahora? Exactamente. A mí me late, dice uno. ¿Vieron eso que dice? A mí me late. No, no llego a tanto, pero bueno. ¿Cómo? Calma desde lo profundo, me dicen por acá. No sé cómo es el tema. Yo conocí a una señora que te curaba las hemorroides de palabras. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, 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 sí. Que se hizo famosa por la bolivar loca. Bueno, escúcheme, a mí no me cuentes, yo vivía a la vuelta de Doña Esperanza Rato. O sea que... Pero ella no curaba hemorroides de palabras. Curaba de todo. Pero no hemorroides. Hasta el mal de amores. ¿Vos la conociste a Doña Rato? Sí, Doña Esperanza, sí. Ah, yo la... Mire, yo salía para ir a San Benito a la secundaria y a veces salía a seis y pico de la mañana para ir a ejercicio porque tenía que ir del centro hasta allá. Y la cola, yo vivía en Racedo y abrí en las Américas. Ella atendía sobre Galarza, ahí donde está la escuela del Neuquén. Ah. Ahí. Bueno, la cola llegaba hasta la estación de servicio, o sea que había de la calle 50 metros de cola. Yo la conocí a la hija, en realidad. Claro. Que ella era Doña Rato, grande ya cuando yo la conocí, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo la de la novela? Ah. Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda Rato. Hicimos una nota acá. Yo la conocí a Doña Esperanza, que era... Doña Esperanza era la madre. Claro, exactamente. Ella le había dado el conocimiento. Y ella venía... Exactamente. El día que yo la fui a ver, porque mi hijo más grande, que ya tiene 16, tenía cólicos. Claro. Se demoró a la siesta, me acuerdo, también estaba lleno, tenía un... No, era impresionante. O sea, sí, se demoró y me dijo, no, vengo del hospital de curar una... ¿Cómo se llama esto que curan? Culebrilla. Una culebrilla en los testículos de un paciente. Eso era la especialidad. A los médicos te la mandaban. Sí. Bueno, pero ahora se sabe que la culebrilla es el Eppersoster. Exactamente. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, pero antes decían que sí. Así el círculo. Sí, que te iba. Te morías. Es cierto. Claro. Era boleta. ¿Sabes qué? Te hacían un par de cosas así. Claro. Si te cerraba el círculo eras boleta, dices. Sí, tal cual. Pero yo me acuerdo que lo llevé al nene y santo remedio. No, sí, fantástico. Y ya estaba medio cansada, me dijo, estoy agotada, estoy... Es que te debe consumir. Sí, dice que... Exactamente. Ah, la energía. Bueno, acá me están retando que me tengo que ir al boletín. Y tengo la invitada que la voy a tener que posponer un poquito más. La procrastiné a la invitada. Mire que estamos hablando de procrastinación. Cumpla con él, porque si no se pone nerviosa. Un abrazo, Cristian. Mañana yo creo que ya está guay. Así que... ¿Ah, sí? Bueno, sí, siempre y cuando se pueda sentar. Sí, y ahí... Lleven un almohadón. Ahí que, bueno, él desmienta. Yo no me voy a buscar... No va a desmientir. Es cierto. Nos vemos mañana. Abrazo, Cristian. Chao. Bueno, ahí estamos. Saquenlo, que me seguiré hablando. Pasá por Auron y encontrá las más lindas cosas personalizadas, como por ejemplo, esta que tiene hoy a Shelem. Tengo este reloj, mirá qué lindo, y anillito que acompaña. Está muy lindo esa, gran combinación. Yo tengo un reloj también con marco de cobre, hermoso, color cobre, ¿no? Te decía que tiene los más lindos relojes, anillos, medallas grabadas, Galería Almendral, Local 4 y Peatonal San Martín 1090. Inspirate. Arma tu look con volumen y movimiento. Sentí la energía de los tonos vivos y brillantes. Que tu identidad sea tu creatividad y tu propio diseño. Joyería Aurum. Vení que tengo que estacionar. Dice, va al móvil, va al móvil y después dice, no, no va al móvil, que vaya el monopatín. Bueno, este es un monopatín Sanra, el modelo X9 de Sanra, que cuenta con un potente motor que va muy bien para andar por esta ciudad llena de subidas y bajadas. De carga rápida y bajo consumo, en 4 horas tiene su carga completa, alcanza una velocidad máxima de 45 km por hora, es pregable y con batería extraíble que te permite transportarlo y cargarlo de manera fácil en cualquier lugar. Tiene 5 años de garantía, sin límites de kilómetros sobre el motor, con asistencia técnica y repuestos originales en Paraná. Sanra está en Cervantes 50 y te resuelve la vida para que no sufras más con eso de esperar el colectivo en la parada o gastar fortunas en boletos que nunca recuperás. Esto lo amortizás en muy poco tiempo. Sanra está en Cervantes 50 en la semi-petonal, tenés que conocer las novedades que hay, lindos regalos que podés otorgar para cualquier integrante de la familia. Mirá con la luz prendida, ¿nos vamos? Dale. Nos vamos a Sanra. ¡Esa! Nos vamos ahora con Eugenia al cierre de prácticas de una jornada de enfermería en Paraná. Eugenia, adelante. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, como vos bien dijiste, estamos en una jornada de cierre de prácticas de enfermería comunitaria. A mi lado se encuentra Dina Ortiz, quien es la docente a cargo de enfermería en salud comunitaria de la carrera licenciatura en enfermería de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, audiencia. La verdad que hoy festejando acá con los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería, en su formación básica, la Cátedra de Enfermería en Salud Comunitaria está cerrando, su actividad práctica, y en forma conjunta estamos realizando lo que se llamaría proyecto de extensión de cátedra. Por eso lo hemos bautizado, la salud de un bien común, para compartir con la comunidad a todos, digamos, lo que estamos aprendiendo en la formación de enfermería. ¿Podrías comentarnos un poquito cuáles son las actividades que se están desarrollando hoy en día acá? En este momento estamos desarrollando actividades de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades específicamente, para el desarrollo del ser humano, condiciones óptimas para llegar a un ABG saludable. Bien, ¿y quiénes más participan de este evento el día de hoy? Sí. En esta actividad tenemos varias organizaciones que están colaborando con nosotros, empezando por el Centro de Salud Iria, que prestó sus instalaciones para el desarrollo también del diagnóstico sociocomunitario, en forma conjunta con el Centro de Salud Oñatibia, y las comisiones vecinales que han prestado sus instalaciones para la reunión de los estudiantes, mientras transitaban por los distintos barrios, así como el Club San Martín de Gazano, y otras instituciones como las cuestiones educativas, que han participado de las encuestas que realizamos y el trabajo interinstitucional que estamos promoviendo realizar en esto de la cuestión de salud y el sostén comunitario. Bueno, también estamos aquí con la licenciada Eliana Barrichi, quien es auxiliar de cátedra de esta carrera. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, agregando un poco a lo que refirió Dina anteriormente, quiero agradecer la participación del CRR Oñatibia, el equipo interdisciplinario, que está con un stand de salud, de vacunación, así que la comunidad se puede acercar para completar su esquema de vacunación, que es algo muy importante, las inmunizaciones hoy por hoy. También agradecer la Escuela López Jordán, las CERAS y, bueno, toda la parte intersectorial de acá de la comunidad. ¿Hasta qué hora están aquí en la Plaza Alemania del barrio? Bueno, es una jornada de 9 a 12, así que a toda la comunidad que se quiera acercar, acá vamos a estar hasta las 12 del mediodía. ¿Querés recordarle a la gente cuál es el barrio para que se puedan acercar? Sí, es el barrio Los Gobernadores, acá en calle Gobernador Basavivazo y Antelo, ¿sí? Bueno, también estamos aquí con Pablo Molina, quien es presidente de la Comisión Vecinal. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos muy contentos por esta actividad. Ya es la primera vez que traemos esta actividad a nuestra comunidad y realmente los vecinos están gustosos, han participado de lo distinto. Quiero destacar el trabajo de los chicos, recién lo hablábamos con ella, el trabajo de los chicos destacado, realmente todo bien organizado. Bueno, para nosotros como Comisión Vecinal, digamos, es un orgullo traer esta actividad de manera preventiva, del tema de salud. La Comisión Vecinal del barrio Los Gobernadores está a disposición de todas las entidades, siempre lo hemos estado, estamos trabajando con el Centro de Salud en Yatibia hace tiempo, con la estimulación de la memoria de la vejez, hacemos los operativos de vacunación, o sea que tenemos un constante contacto con la gente de salud. Bueno, quiero agradecer a que hayan elegido este lugar, nuestra plaza, nuestra querida Plaza Alemania, y bueno, ya a disposición desde la Comisión Vecinal. ¿Y qué significa para el barrio eventos de este tipo, digamos? Nosotros venimos, para nosotros es el primero, como yo te decía recién, es el primer evento, es una experiencia, digamos, primaria, para nosotros es un logro también, porque el vecino se motiva, se acerca, se envide la presión, de si no estaba una señora ahí viviéndose la cosa, o sea que esto para nosotros es una experiencia nueva, pero realmente la agregamos a todas las actividades que estamos teniendo. Ahora, por ejemplo, el día 10, vamos a aprovechar, el 10 de diciembre hacemos la fiesta de la tradición acá en Paraná, la única fiesta de la tradición que va a haber, el 10 de noviembre, perdón, en Paraná, o sea que vamos a tener un festival folclórico, vamos a aprovechar a todos los vecinos para que vengan a participar, entrada libre y gratuita, pueden traer sillón y mate, y vamos a festejar acá en este lugar hermoso el Día de la Tradición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Cristian. Y por supuesto, bueno, todos los vecinos que se quieran acecar, invitados al evento que recién nos contaba Pablo. Bueno, estas fueron entonces las jornadas de cierre de las prácticas de enfermería en salud comunitaria. Muchas gracias, la verdad que es muy interesante ver cómo los estudiantes también desarrollan su vocación en este contacto directo con quienes son o van a ser también sus pacientes en su vida profesional en el barrio Los Gobernadores de Paraná. Son las 10 de María, 38 minutos, 26 grados, una décima la temperatura en la ciudad. Nos vamos a pasar Zoom para renovar algunos lugares de la casa que necesiten elementos como estos que siempre vienen bien. Por ejemplo, este dispenser, organizador de cocina para colocar ahí en el lugar que más lo necesitas, con el detergente, con una esponjita, con cualquier otro accesorio que uses en la cocina, está buenísimo, organizador de cocina. Y también tenemos, este está en oferta, a 34.000 pesos. Y también tenemos, para lucir en la mesa, una hermosa hielera de vidrio en oferta a 13.410 pesos. Viene con este elemento también acá, para la pinzita, como complemento, espectacular. Y para hacer helado, para los más chiquitos de la casa, los moldecitos de silicona, para helado cuestan 6.200 pesos y hay de distintas formas y tamaños. Todo esto en Basar Zoom en sus locales de la peatonal San Martín y en el shopping Paso del Paraná. En la ciudad de Gualeguay, en calle San Antonio Norte, 120, se encuentra la nueva sede de CENER. Y ahora nos damos una vuelta por el establo para aprovechar las ofertas y los combos que siempre vienen bien para comenzar la semana cuidando la economía familiar. Un kilo de milanesas de carne, un kilo de milanesas de pollo, un kilo de hamburguesas de pollo, todo por 18.049 pesos con 90. Con visitera Entre Ríos, 30% de reintegro. Con modo BNA de Banco Nación, 35% de reintegro, que se renueva todas las semanas. En Colón, esquina San Luis, El Establo. El Establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar, viandas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El Establo, Colón y San Luis. Ahora en la Casa del Oxígeno recargamos los tubos de soda stream de color rosa o celeste. Además recargamos otras marcas y al mejor precio de Paraná. Si se te terminó el gas de la maquinita, no te hagas más problemas. Vení a la Casa del Oxígeno en Calle Maciá. La Casa del Oxígeno. Líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno. Eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno. Maciá 604, Paraná. Ya llegó Fabio Vides en un ratito y ya hablamos con él sobre el doble estreno. No, en realidad uno no es un estreno. Bueno, la doble presentación. A la tarde para los niños, a la noche para los padres. Este fin de semana el teatro le pertenece. Ya nos cuenta. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivión. La boca nada tuvo fuerza para resolver. Cómo me escapaba de esta nueva situación. Que se volvía un vicio complicado. Asociate al CAE ya. Disfruta de un 40,2% de descuento por un... No. Por dos años. Y derecho de pileta gratis siempre. Comunicate ya al WhatsApp 343-468-2243 O déjanos un email a asociate arroba caeparaná.com.ar Aprovecha esta oportunidad. El CAE, el club que querés. En Previsora del Paraná, soñá, comprá y pagá en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Cómpralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com. Lo que siempre soñaste lo encontrás en Previsora del Paraná. Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Nuestro organismo sujeto a evaluación, crediticia y verificaciones dispuestas a la mutua. Entidad regida por RES número 1418-03 y 1481-09 INAES. ACUA, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. ACUA, elementos de limpieza. ACUA, tu mejor opción. Instituto Médico Imon. Cuenta con un gran equipo interdisciplinario. Integrado por odontólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas. Médicos clínicos, ginecólogos, gastroenterólogos y pediatras. Instituto Médico Imon. 3 de febrero 975. Teléfono 343-621-9743. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. Tenemos todo para este calorcito. Mallas, llores, remeras y más. Ropa de fiesta para tu recepción o fiesta. Y todo para tu bebé. Estamos en Perú 18. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el delta Entre Ríos no está prohibido quemar. Para fines productivos, ve autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná existe una cirugía 100% Lázaro, sin bisturí, con la mayor precisión. Centro de Ojos Doctor Lódulo. Consultas al 431 7022. Lleva tu evento al siguiente nivel con LAR, sonido. Expertos en sonido, iluminación profesional, estructuras, escenarios, generadores y mucho más. Comunícate con nosotros al 3434 46 65 29. Tu salud pasa por tu columna vertebral. Trabajando al servicio del cuidado de tu columna vertebral. Licenciado Esteban Pavam. Licenciado Andrés Gormaechea. Quiropraxia Paracao. Y consultorios de Ramírez 35 64. ¿Qué esperas para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4. Y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343 510 92 94. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Santa Cándida, precios congelados hasta diciembre. Anticipate a la temporada de pileta. Festeja tu cumple infantil al aire libre. Guarda vidas, cobertura médica, salón habilitado, gran variedad de juegos y mucho más. Reserva tu fecha. Llega la fiesta nacional de la avicultura. Del 8 al 10 de noviembre, viví tres días llenos de música y tradición. El viernes 8, Uriel Lozano en vivo. El sábado 9 con tu entrada participá del sorteo de un auto cero kilómetro y disfrutá de los tequis. El domingo 10, gran cierre con la de Elio Valdés. No te la podés perder, viví Crespo. Ya está con nosotros Fabio Vides. En un minuto hablamos con él. Estábamos charlando cosas muy interesantes fuera de aire sobre el movimiento cultural en la ciudad. Justo que se está discutiendo el tema hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, ya hablamos con Fabio, pero antes nos vamos a ver lo que tiene Rizzy Bebé, porque se agranda la familia. ¿Viste cómo se agranda la familia? Un montón. Impresionante. Se agranda la familia y tenemos cómo recibirla. Pasá por Rizzy Parará y descubrí todo lo que tenemos para tu bebé. Cochecitos, paraguitas y huevitos, pelelas, bañaderas con cambiador, gimnasios para el bebé, sillas de comer y andadores. Y para los más grandecitos, gran variedad de triciclos con comandos. Aceptamos todos los medios de pago. Tarjetas, tres cuotas sin interés. Y con el crédito de la casa, seis cuotas sin interés. Rizzy Parará, Alma Fuerte y Artigas. Si sos emprendedor, tenés que conocer el nuevo pack pensado especialmente para vos por el Banco Entre Ríos. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las mil manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo pack emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentraríos.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Una buena propuesta llega este fin de semana para nada en la mano de Fabio Vides. El domingo. Atención, familia, ya tenemos que decir, ¿no? Atención, familia, a todas las edades. Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? La más hermosa de ella, divina. Yo la miro por televisión y digo, ¿cómo hace la gente para estar cada día más lindo? Viste, vos te sacaste la barba. Yo te dije, la barba no te favorece. Por eso me la saqué. Por eso me la saqué. Hubo, fue cuestión pública. Es como los chicos, como los hijos. Hay que dejar que hagan y tropiecen. Yo le dije, no te dejé la barba. No te dejé la barba. Yo estaba re contento con mi barba. Pero yo ya sé que vos estabas contento. Es más, a mí me gusta tener el pelo largo, pero sé que no me favorecen. Ahora estoy esperando que venga mi peluquera de viaje que se fue a no sé dónde. A ver a Colapinto. Claro. Bueno, no voy a decir nada de Colapinto. ¿Qué pasó? No, nada. Porque hay muchos deportistas mirando. No, porque yo digo, por ejemplo, Colapinto, que no le vamos a quitar el mérito a Colapinto. ¿No es un poco vendebumo el sistema? A Lole Reutemann lo matábamos porque llegaba a tercero. Y acá festejamos porque llega a décimo segundo. O sea, ¿estoy errado? Cristian, yo no soy el más deportista de todo. Pero ayer el tipo casi le dio una CV al locutor cuando dijo, ¡Pasó al número! Y de trece pasó a segundo. Yo dije, pero si llega a estar quinto, me descompone el tipo ahí. Bueno, es que lo pasó a Hamilton. Pero, claro, pero... Es una provincia. Es una promesa. Es una promesa. Estamos festejando que un tipo llegó a décimo segundo y abandonó. O sea, y a Lole Reutemann lo matábamos porque llegaba a tercero. Yo soy chiquito, yo era chiquito. O sea, soy un tipo grande, tuñado, pero yo lo vi a Lole Reutemann que todo el mundo lo desfenestraba porque llegaba a tercero. Pero es una promesa. Hay que apostar. Claro. ¿Cuánto hace que no tenemos un piloto? No, por eso no le quito mérito. Pero tampoco que se descomponga el locutor porque pasó a décimo segundo. Bueno, también es parte del show. Claro, está bien. Bueno, volviendo a lo que nos composta. Me gustó la propaganda con la pintosa que se intercambia con el de... Mercado Libre. Con el Mercado Libre. No sabía si decimos. Sí, pero... Bien, me gustó. ¿Esa plata le queda a él o tiene a Williams? No, no, eso debe ser de él. Son sponsors. Williams participa ahí. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Fabio, hablemos de lo del fin de semana. No me acuerdo. Ah, sí. ¿A qué vine? ¿Quién soy? ¿A qué vine? Hablé con la pintosa. Bien, el domingo, 10 de noviembre. Julián Rivero me dijo, Fabio, no más de tres minutos. ¿Por qué tres minutos, Julián Rivero? O sea, me acabo de discutir con un señor en el semáforo porque se pueden contestar mensajes en los semáforos. Ya perdiste dos minutos y medio. Pero no, pero hay un semáforo que dura 10 segundos. Y yo estaba tercero para pasar y el tipo hablando con el trapito y contestando. No, venga. Digo yo, eh, eh, me voy a lo de Bello. Digo, ¿qué me importa? ¿Quién es Bello? ¿Quién es que ganó el chico? Digo, el que se ha feito. Bueno, el domingo. El domingo, 10 de noviembre. Ahora, en menos de una semana, vamos a hacer una jornada doble de teatro. A las 16 horas... Yo no sé si alguien alguna vez hizo eso. Sí, yo. Hace mucho tiempo. En vacaciones de invierno también. Y dije, nunca más. Y acá me tenés de nuevo laburando. El año pasado me lo habían propuesto y dije, no, es un montón. Y este año me lo volvieron a proponer. Yo dije, bueno, dale, vamos. ¿Quién te lo propuso? La agenda del teatro. ¿El teatro? Sí, porque dicen, bueno, mirá, podemos hacer así, así. Digo yo, bueno, viste que hay que hablar de todo. El personal, el que entra a la mañana, se va a... ¿Quién va a estar a la noche en el... Es difícil el teatro. Hay que hablar, hay que hablar. Hablando y... Mira, uno con educación abre mil puertas. Se me está tironeando algo. Uno con educación abre mil puertas. Y la gente, por ejemplo, voy a cambiar de tema, se quejan de las obras sociales. Y vos vas con una gran sonrisa. Y vos le decís... No, bueno, pero... Porque Axel me dijo, la conversación seguramente se va a derivar. Entonces yo voy y digo, hola, ¿qué tal? Mira, vengo a reclamarlo de mi mamá porque cuando ella estaba sana, le descontaban. Ahora que está enferma, los necesita. Digo, no se quiere ir de vacaciones, quiere remedios. Quiere tener una vejez digna. O sea, ay, ya, 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 ya te lo resuelven. Y tarde o temprano te lo resuelven. Pero si ya vas a los gritos prepoteando, te cierran la puerta en la cara. ¿Qué obras sociales? Mi madre la de Diosper. Ah, bueno. No, está bien. Mal de mucho, pero bueno. Sí, bueno, pero está bien. Yo, por suerte, no tengo Diosper. No, tengo bien a quien peleé por mí. Pero vos te fuiste a pedir con otra obra social, me contaste una vez. ¿Con otra? No, era la misma. Era la misma. Sí, sí, sí. Bueno, era por los cuidados. Salto de un recurso de aparato. Y así se sigue. Y así por la vida. Bueno, volviendo al teatro. Con el teatro no te peleaste. No, con el teatro ya no me peleo nunca. O sea, no, yo no me peleo. A lo sumo, los meto en el freezer. Anotás en un papelito un nombre, los metés en el freezer y quedan congelados. Listo, ya está. Que se les caiga el cabello. Como hacía, que no la hicieras al azar, que no se les caiga el cabello. Que se les caiga el cabello. Y lo metés en el freezer. Claro. Por eso a mí me crece el pelo. Sí. Con alguna ayudita, pero... Claro, también. De la ciencia. Entonces, bueno, el 10 vamos a estar a las 16 horas con un espectáculo infantil que se llama Secreto de Juguetes. 35 personas en el escenario. Entre niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Todas las edades que hay en una familia están en ese espectáculo. ¿Y qué es Secreto de Juguetes? Secreto de Juguetes es una familia que para que el papá progrese anuncia, trabaja en una empresa y anuncia que para progresar se tiene que ir a México. Los hijos dicen, ay papá, te vamos a extrañar. Dicen, no, nos vamos todos. Ahí se dispara una situación un poco tensa porque los chicos no quieren dejar sus amigos, su escuela, el club. Y bueno, a partir de ahí dice, nos quedamos con la abuela. Y tienen una abuela que es, mirá, intensa como mi madre. Pero entonces dicen, no, 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 los chicos se quedan conmigo y decide. Y ahí hay... Es bastante realista dentro de lo que es la comedia para niños porque hay una disputa ahí entre la suegra y la nuera y el padre que está en el medio. Y los juguetes que escuchan eso toman vida porque cuando se quedan se dice, ¿ustedes escucharon? Dicen, ¿quién nos va a comprar a todos juntos? Dicen, nos vamos a separar. Entonces ahí empiezan a armar un plan para poder quedarse en la Argentina todos juntos. Bueno, hay que quedarse en la Argentina. ¿Esa obra es tuya? Sí, es mi, la que yo. Sin la inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial. ¿Y después a la noche? Y a la noche, a la noche, cuando se van todos... ¿El secreto de juguetes vos no actuás? No, no actúo el secreto de juguetes. Estoy a las corridas el secreto de juguetes. Hay otros muñecos ahí. Claro, hay otra gente. Ah, en los juguetes le dicen, viene la hada de los juguetes y le dice, un chico cuando necesita ayuda tiene que hablar, puede hablar con su papá, su mamá, sus abuelos. Nosotros no tenemos padres, tenemos fabricantes. Y dijo, no, sus mamás son las estrellas que están en el cielo. Y ahí viene un musical que se llama Mamá es una estrella. Divino. Y toda la gente se emociona, llora. Hoy tengo ensayo general en el teatro. Bien. Igual es estreno eso. Eso es un estreno. Un estreno, un estreno, un estreno. Pero a la noche vamos a hacer la segunda función de guarda con el curupín. Eso ya es para adultos. Acá estamos viendo imágenes de lo que fue el estreno. Esto fue el estreno, mirá, ahí el ballet La Revuelta que hace todas las coreografías que son de campo. La señora de Betac hace el comienzo, la obertura. Y con eso abre todo lo que es campo abre con esta parte. Y ahí están los personajes. Están todos. Rosendo. Ahí sí actúas vos. Ahí hago un par de intervenciones. Sí, 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 sí. Y ellos son así como cuatro amigos. Ah, Andrea Voltolini. Está Voltolini ahí. Por eso no la puedo hacer en infantil porque está Voltolini. Andrea Voltolini no trabaja en infantil. No, no, no. Trabaja en la de adultos y el psicólogo le diagnosticó. Mirá lo que pasó. El argumento dice que el psicólogo le diagnostica estrés y entonces deciden irse a una estancia. Y se encuentran con todos estos personajes y la leyenda del curupí. El día del estreno había un psicólogo en la platea y me llamó por teléfono y me dijo yo quiero estrenar y que me nombren. Cuando dicen que el psicólogo le diagnostica estrés que me nombren. ¿Cuánto sale la publicidad? Así que ahora lo sumamos al psicólogo. Le vendió la letra del psicólogo. Y yo, mirá, con tal de llenarte la heladera te acomodo la letra. Ahí estoy. Mirá, cantando. Canto bastante lindo. Una zambita. Ese soy yo cantando y la gente de la revuelta haciendo la zamba. Es una zamba jugada porque es una de Abel Pinto con mucho aire para sostener las notas, los agudos y demás. Pero cantás bien vos, ¿eh? Canto bonito. Sí, tengo un profe de canto, Julián Calveira, que me tiene así. Vos sabés que yo tengo buena comunicación con la persona con la que tomo clases porque yo le digo mirá, yo te voy a pagar la clase, pero no me endulces el oído. No me digas que es un minito. Decime la verdad. Porque si vos no me destruís me va a destruir Bello después con la crítica. Entonces le digo yo decime la verdad. Entonces me dice es por acá, es por acá, proba otra cosa. Y algo que me dijo que no tiene que ver con la afinación y con la artística pero tiene que ver con el manejo que yo por ahí, mirá, tomo los consejos de la gente que es copada. Me dijo no te alejés del Fabio que recién empezó. Dice porque hace tantos años que te dedicas a esto que te pones un poco intolerante con la gente que recién empieza. Dice no te olvides que cuando vos empezaste también cometiste errores. Y vos sabés que me cambió el chip. Y ahora no te digo que soy paz y amor pero te me quedaste así como tildado. No, no lo podría aplicar. No lo podría aplicar. Porque yo viste yo tengo cuestiones que digo yo a ver estamos desde marzo papi estamos tomando clases. O sea yo te digo es allá la cámara tenés que mirar para allá. No te podés poner de costadito para ver qué onda. Entonces yo ya empiezo así como a levantar temperaturas sobre todo con los grandes con los adultos y entonces él que estaba ahí me asiste en el tema de los micrófonos para que no se acoplen para tener buen retorno y todo eso me dice no te alejés del Fabio porque la gente es talentosa pero empezaron hace poco. Dice Julián que ya está. Dice que se nos pasa la comida porque está la cocina del once a punto de comer. Yo quisiera saber cuántas obras fue a ver Rivero mías ninguna capaz. Y seguro que no pero las critica todas. Creo que fue una porque lo invité y lo amenacé. Habla muy mal. Habla muy mal de mí. Sí, todo el tiempo. Si habla mal de mí debe hacer que habla mal de mucha gente. Mientras hablen Fabio. Mientras hablen. Yo tenía un profesor de teatro de Santa Fe que decía no importa si hablan bien o mal. El tema es que tengan presente. Bueno, acá tenemos entonces el próximo domingo a las 4 de la tarde los juguetes y a las 9 de la noche Guarda con el Curupí segunda función. Ya está muy movida la venta de entradas anticipadas y ¿puedo decir el número? Sí, cómo no. Bueno, 343 anote señora el número de canal. Está en pantalla, está en pantalla. Número de canal de los bomberos y el mío para anticipadas es 343-5001-981 343-5001-981 y hoy tenemos ensayo general en el teatro con vestuario. Voy a estar re tranquilo. Sí, me imagino. Me imagino. Gracias por la visita Fabián. Gracias a ustedes Julián perdón que me pasé 40 segundos perdón que me pasé 40 segundos el McDonald's pedí el Mac Combo Gran Leyenda que viene con cartas de la selección. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así hasta cuando pedís el nuevo Mac Combo Gran Leyenda le suben la apuesta con las cartas de la selección porque cuando retrucamos pasan cosas lindas. Tom Bola en el sorteo de la previa primer lugar 3.209 segundo 7.778 tercero 4.901 cuarto 3.108 quinto 5.661 sexto 5.506 séptimo 9.488 octavo 6.98 noveno 3.685 y décimo 6.649 un décimo 9.529 dúo décimo 8.73 décimo tercero 7.128 décimo cuarto 6.763 décimo quinto 1.167 décimo sexto 3.409 décimo séptimo 214 décimo octavo 6.145 décimo noveno 388 y vigésimo 9.578 reiteramos el primer lugar es para el 3.209 3.209 el 0.9 es el arroyo en el libro de los sueños muy bien a ver tenemos ya que pedirnos un mensajito antes un feliz cumpleaños hola Cristian como estás les quería contar que Prissy la gran guerrera de Tavosi gracias a Dios hoy cumple un año más de vida cumple 9 añitos pero feliz cumpleaños Prissy entonces estaba compartiendo la foto la celebración mirá como la han homenajeado con una bandeja un desayuno espectacular hermosa foto muchas gracias y feliz cumpleaños y acá tenemos se encontraron llaves de auto tiradas sobre calle Victoria las mismas se encuentran en Canal 11 en Avenida Ramírez 1518 muy bien si alguien no ha perdido esas llaves que por favor las pase a buscar por aquí por Avenida Ramírez nos queda una última pausa y un ratito más para seguir caminando juntos rumbo al final de Nunca es Tarde por Canal 11 Zen Spa para mascotas peluquería canina y felina cortes a máquina y tijera recuperación de mantos deslanados colorimetría y cortes de uñas guardería canina y felina libre de caniles y en un ambiente familiar Zen Spa para mascotas Hernandarias 1718 casi Avenida Sani Capacitate para trabajar Aprende un oficio de rápida salida laboral Convertite en Neurocuidador Un curso 100% online con videos, gráficos y textos Asesoramiento y seguimiento personalizado A cargo de profesionales con amplia experiencia en Neurocuidados con el aval de Universidad do Arceló y la Fundación CENER Averigua más CENERCURSOS.COM.AR Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas hasta en 48 cuotas Tasa nominal anual 70,14% Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos Autoramiento sujeto a evaluación crediticia y verificaciones dispuestas por la mutua Entidad regida por BES número 1418-03 y 1481-09-INAES La energía eléctrica es un recurso muy valioso te brinda confort en tu hogar conserva tus alimentos te provee de agua potable contribuye a cuidar tu salud te acompaña en tu trabajo te ayuda a producir y a desarrollarte ilumina tu camino cuida la energía es esencial para vivir ENERSA Gobierno de Entre Ríos Magalí Paraná Bazar Polirrubro librería juguetería todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado promociones tarjetas de crédito 3 y 6 cuotas sin interés encontranos en 25 de mayo 178 Paraná ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Wendy Distribuciones se encuentra todo en insumos para uñas pestañas peluquería maquillaje y depilación visitanos en Hualgoichu 152 y Platonal 1171 ¿Y vos ya registraste tu marca? Hacé la tuya mimarca.com.ar En el Islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes vecinos vecinas y turistas de todo el país hoy esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo hagamos lo posible sumate con tu donación alias Islote.curupí Espacio Soham toda enfermedad es algo no resuelto en tu vida sesión de cristales diapasones biodecodificación y limpiezas Espacio Soham te esperamos con amor Hola a todos queríamos contarle que ahora con la compra de pinturas de 10 o 20 litros de cualquiera de nuestra línea premium te llevas de regalo pinturas rastorio no te pierdas esta oportunidad y visita cualquiera de nuestras sucursales muy bien ahora si prendemos la retirada ahora si nos vamos antes agradecemos como siempre a Lepa Tri tengo un jean remere kimono todos lo encuentran kimono con volados lo encuentran en Lepa Tri Pascual Palma y hasta aquí en Paraná muchas gracias a Beter por los zapatos de hoy que son muy lindos acordonados en color gris con unos cordones muy originales fíjense ustedes es de Beter San Martín 1108 están re buenos los zapatos estos se los recomiendo especialmente muy cómodos el pantalón de jean tradicional corte clásico en color azul y esta remera con un cuello que no dijimos todavía como se llama parecía Mao pero no era Mao con unos botoncitos acá está de moda este corte de remeras en esta temporada es de Amsterdam San Martín 818 en Paraná que también agradecemos nos vamos nos vamos hemos dado el primer paso que es el más difícil en inicial el del lunes pero ya volvemos con todas las energías mañana quédense en la programación porque ya llega la cocina del 11 con algo rico para compartir con ustedes nuestro reencuentro es mañana minutos después de las 9 en Nunca es Tarde y por Canal 11 en Nunca es Tarde en Nunca es Tarde